Creando perfección En la industria de la piratería Producción Shark Shark IT En MP3 Hola amiguitos como estan Chivo quiero decirte que hay unas nuevas reglas En Youtube en las cuales no puedes decir Ninguna mala palabra Durante 30 segundos Los primeros 30 Ya le estas tomando la cola Ya me voy a meter tembloroso Ya Youtube dijo Saben que chavos si quieren monetizar Sus programitas Digan Grocerias Chidas Los primeros segundos Chilencio No se leencio Todos los episodios van a empezar así Los primeros 30 segundos Ya ya paso Hola bandita Como ves chivito No pues si esta muy difícil esta situación Pero pues ya sabes que el patrón Youtube cuando dice Tienen que acatar las reglas Las tienes que acatar Pero que te paso wey Ah pues me cayo Pero ese es mango chupado con chile Nada mas que mate una chinche y le salio sangre No Y a ti que te paso Ah pues yo me bajé por los chescos con mi vieja y estaba en dos días Claro Y la mamá me manchó No me estaba chingando una michelada pero son de esos vasotes que te agarran también Tinaco Tinaco michelada Entonces que lo volteo y que me manchó Me manchó el pelo De un pendejo Ya pero bueno Como están banditas espero estén muy bien en este segundo episodio del año Hoy vamos a estar Pues vamos a estar Quedó bueno Vamos a estar Pues vamos a estar Vamos a estar No mire banda la neta este pues Hoy venimos rojizos banda Pues ya ya quedó ya quedó el episodio anterior Si no lo has ido a ver velo a ver La humillada chivo Ya ¿Cómo te sientes? Pues miren yo al final estoy tratando de asimilar mi color de mi pelo No me siento a gusto pero pues le tengo que aguantar un mes Yo tampoco Toda la gente decía algunos vi en los comentarios que decían Mira pues esto es verde fosforescente O azul Este así chillón No mames No hasta eso yo no me veo tan mierda we No yo si me veo Yo si me veo Yo si me veo con estilo bro No yo si me veo de la verga pero bueno vamos a completar el reto ¿Por qué? Por la colonia en la que vienes Te verías mejor Si vivieras en Polanco Si Si tu código postal tuviera que ver con Polanco o Coyoacán Te verías mejor Si Tiene que ver Porque yo he visto a personas de Polanco con el pelo rojo Y dices Se ven bien Y dices orale Se ven guapos Dices orale Pero nos vemos nosotros y No mames Si parecemos pinches weyes así y en chaquetos Si wey Si parecemos el 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 wey que entra al salón de clases y nadie le habla Pero el wey el wey como que quiere hacer acá Llamativo Por eso se pintó hasta el color del pelo así Así como de chalecos wey Ándale Que quiere llegar Oh que pasó banda Yo soy tío Saludame Saludame Yo soy bien buena onda ¿Quién me quiere ser mi amigo? Ey Ey Yo creo que había un gay en nuestro salón wey Ajá El bachito Igual Se pintaba el pelo No sé por qué la mayoría de los gays No digo que es de ley Pero la mayoría de los gays Se tienen que pintar el pelo de color No wey La gente yo Yo me sentía orgulloso Porque Pues chivito No sé si te has dado cuenta Que hubo una tendencia Que ahí como por el 2017 En adelante Que todos los pinches youtubers básicos wey Se pintaban las putas greñas Y ahorita wey Adivinan quién trae el pinche cabello así rojo Con No todo ¿Quién? Pero así con Así como tú wey ¿Quién? Juan de Dios Pantoja wey No mames Sí wey Apenas Es que mi Mi hermana wey Ve los videos de ese pendejo Ajá Entonces JD No mames Pantoja ¿Y por qué lo sigues? Ya no lo sigo ¿Y por qué lo sigues? ¿Por qué lo sigues? No has subido Ah ya no Ya no se lo pintó Pero en un video que apenas ¿Qué viste con De tu hermano? Ajá Que enseñaban su Lo que le trajeron los reyes magos A sus hijos Ah Kim Ha de ser de Kimberly Lo hice el video Kimberly lo hice Kimberly tu patrono Te ha cagado en mimi wey A ver Regalos de navidad no Era donde enseñaban Una mamá de que Mira lo que le trajeron Los reyes magos A mis chavos Mira lo que le trajeron A mis hijos Mientras yo monetizo Este video Y les saco lo doble De lo que les estoy regalando A mis chavos Ja 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 Arriba la pinche necesidad Váyanse a la verga Voy a monetizar Con mis hijos Cueste lo que cueste Ja ja Ah creo que era un video Viejito wey No creo que sea el reciente Pero trae el pinche pelo rojo O sea tengo el pelo ahorita Con lo tuvo Lo Si lo tuvo En su momento Cuando Dios Pantojita No wey Ja 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 Pantojita Si y muchos Y muchos así como que se puso de moda De repente De que el Amir Ramírez ¿No? ¿Cómo es? Amir Rodríguez Amir Rodríguez Si wey La Sofía Castro De que mira el pinche Trae el pelo verde Y eso para Y eso era como Wow ese wey Es buen youtuber Ay le va bien Si te veas un Tiene el pelo pintado Le va bien Ajá Si veas un youtuber Con el pelo así de carroza Ah ese wey se ve Que está bien locote Esos videos Y se burda mucha risa Ese wey hizo un reto De llenar una piscina Con pelota Te apareció la miniatura De la Kaeli ¿No? Ah subió video Ah ya Pero luego Kaeli Pintándolo en el pelo Ah Ah Esa se paró Ah Huevo Hay que verlo Rápido Rápido Chavos Ah la Kaeli Tiene el pelo rosa Ah Lo traigo bien parado Bueno no no Si wey Como que se puso de moda Wey Todos los pinches youtubers Que hacían así videos Como pa niños Si wey Aparte El color fue así como Decisión más De entre todos De los jueces Y todos Porque Dijeron un color Pero también les dijimos No sean mamones Si wey La gente Piénsen en la comunidad La gente Siento que hasta no se me No se me ve tan mal El rojo Siento yo Dices Siento que me voy a aventar Dos meses más Con este color Como siento que Chancía Lo ando retocando El próximo mes No yo si me lo voy a quitar A la verga Yo si me lo voy a quitar Y un oaxaco Siento que me veo Como los oaxaquitos Esos de Bueno así que de Oaxaca Que quieren ver Retos Me da mucha pena wey Me da mucha pena Ser tu amigo No si me da pena Yo andado con gorra En estos días Yo andado con gorrito Para el frío Yo he estado Yo si con gorra He estado usando un gorro De Carla Que tiene Es que wey También de que De primera estoy cabezón Y en segundo el cabello largo Ya no me caen los gorros Ni las gorras Wey Está bien raro Comparte un casco de moto Un casco Solo en la calle Ah traes moto Pero de esos Que nada más andas aquí arriba Y subes todo tu pelo Andan Es biche niño retrasado Y un pendejo No El casco de skate wey Ah patinas De los de bici De esos De mamá luchona Bueno los pichis cascotes Andas 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 No pues si Es lo que vimos Y ahorita vamos a estar leyendo Unos comentarios Antes del episodio De lo que han comentado En este último episodio Que subimos Que fue el episodio Más importante Que teníamos pensado Y que lo subimos Mención y mención En todo el año A ver yo también Quiero entrar A leer los comentarios Porque Vamos a empezar Con el más reciente Hoy es jueves Estamos empezando A leerlos Desde el jueves A las 8 de la noche Y empezamos con el Fernando Jarabe Poblete Dice Pobre chivito Está bien triste Ánimo chivito Lo más difícil Es cambiar los malos hábitos Pero ya podrás Gracias papi Gracias Este si Ya El late reaccionó A lo que le Le etiqueté wey Que ten lejos Este cabrón Mira Mira El puto Sergio Ad Son ladrones No sé qué No sé cuánto Hijo de su puta madre La one coin Que Shakira le diera Una oportunidad A los latianos Mira wey Ahí están Todos los del chat Todos los del chat Como si no fuera Bicho podcast No pero todos Los de la comunidad No pues Es que todos Que nos traen A la tecito R No wey No yo estaba buscando aquí Pero pues me apareció Chavo Perdónenme Más recientes Mira Más recientes Bueno a ver Yo lo principales Y tú más recientes Que dices Sí 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 Para Principales Dice Al chiquis Se le ve muy contento Dibujando Es que todos En este episodio Se empezaron a burlar Del chiquis Por su quijada Yo vi varios De que Mr. Mandíbulas Que el Trollface Entonces No se ha pasado Se verga Con el chiquis El chiquis Bien buen pedo Wey Todos se fueron Se pasó El chiquis No es mal pedo Con la banda Dice No mamen Los cínicos Son tan exitosos Que contrataron Al del libro De la selva Para ser de presentador Y pinche carlitos Wey No le faltó Su pinche calzonzote Wey No le faltó Su tanga Dice Pues como ustedes Mismos dijeron No fue suficiente tiempo Para ver un cambio notorio Así que propongo Volver a abrir la apuesta Para finales de este año Bueno y otro Me gustó mucho El nuevo episodio De pesos mortales Al chile No wey Mira yo la verdad No quiero volver a apostar Wey Porque yo si estoy Yendo todavía A hacer ejercicio Y tu también Si wey Lo más probable Es que si tengamos Cambio ahora si Y otra vez Quedríamos empates Pero así sería Como empates De que ahora si ya Quien bajó De que si bajaron No pues ahorita También yo no me siento Presionado wey Tan solo Esta semana He estado yendo constante Y ya lo quiero mantener Así sin la obligación De estar alguien Atrás picándome el culo De Ey ya pasó un mes Y no hiciste O faltaste Te va a ganar Te va a ganar el Sergio Y se siente esa presión Wey No Yo voy desmotivado Al gym Es como chale Ya no tengo que ganarle Al chivo Así estoy Estoy haciendo El de pecho Que agarras y empujas Hacia adelante No manes Ojalá todavía Sería la apuesta Ahorita serían Putiza Vanarle al chivito Pero ya Ya se lo haces Así como 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 hueva Así como No manes Me faltaba una repetición Ay a la mitad Como que algo Se perdió en mi vida Wey la neta No sé Algo se perdió Después de esa apuesta Como que si es como Chale hay que apostar Otra cosa Dice Hay que apostar Otra cosa Al chile La chiva Se le ve más flaca Que la señora Bajo Yo creo que ganó El chivo Bueno es una opinión Pero tú le diste Corazón Porque le puedo dar Corazón Pone Esta rivalidad Está mejor construida Que muchas rivalidades De WrestleMania Andale Andale Dice otro El son de Zoom En mi opinión Cínica El Sergio Se le veía mucho Mejor a espalda Pero se le veía La puta panza De cervecero Por enfrente Mientras que el chivito Se veía mejor Por frente Y Sergio tenía Los brazos Más marcados Que el chivo Ahí está papá Deja seguir leyendo Y cállate Pero él tenía La ventaja De que está más alto Y su cuerpo Está mejor proporcionado La neta Si están muy parejos Muy probable Aunque ambos Hubieran hecho Ejercicio cabrón Desde el inicio Hubieran quedado Iguales también Pero más mamados Hubiera sido mejor Si el castigo Fuera pintarse El pelo de color Pero bien culero Como un azul O un rosa Dice el son Pues si Es que tiene Cada quien Sus cualidades Así como tú Así como dicen La espalda Y los brazos Pero que dicen La puta panza De cerveza De frente Pero que ya Estoy bajando Mi pancita Chivín Si Yo se lo mencioné Que si O sea Yo le enseñé Al Carlos Que ya se me está Marcando aquí Como para Le enseñé Mi ría También al Carlos Mira Carlos Ya está flaca Mi chile Ya está flaco De que ya se me está Marcando otra vez La línea De cuando tenía Cuadritos Pero o sea No Nada más la de aquí En medio No los laterales La de en medio Pero ya Hasta ahí Pero Carlos Pero tú No tienes panza Es como Su puta madre A ver güey A principios de años No se me marcaba Esto pendejo O sea En chinas o no Pinche Carlos Guajado Sí güey Mira aquí sigue el tinte Así me quería ver Yo así me quería ver A ver Así te daba Si te ponías así Así te daba Si le das un tintazo El chivito parecía Que quería matar a alguien Cuando estaba cargando El garrafón Y el Sergio Ni miraba la cámara XD No pues para qué voy a mirar La cámara güey No me concentro Me da Me da risa güey Me da risa Pinche chivo todo guapo Sí que se vio un gran cambio Pero hay que admitir Que el Sergio Tiene una gran espalda No estoy Desconforme Con el resultado Dice que los dos Que los dos Dice me gusta mucho Su nuevo look Yo le doy el gran El chivito Cada quien Se ve que coge bien rico Sergio se ve que la tiene más grande Dice Dice Chun-Li Es lo más cringe Que han hecho Los levantamientos de garrafón Mostrando el poderío de Techibe Se puede pulir su técnica En todos los ejercicios Sigan así Gordos Se desconectó ese cabrón Qué bueno que a los cínicos Ya les alcanza para traerte Presentaron un niño asiático Esta mamada Se llama Apuestas deportivas internacional Dale me gusta este comentario Si te gustan las apuestas deportivas A él se le gustó No joven Yo iba siguiendo la apuesta De los cínicos Desde que empezó Yo ni soy fan del podcast Ni me dio su video Es un pinche Me enteré en una apuesta En un podcast Y vine Es que si es un pinche bot Que pones apuesta Y le comenta A todos los videos Que se llamen de apuesta ¿No? Porque ve Apuestas deportivas internacional Mames bien pendejos A ver Épico crossover Entre el Yorkie La señora de Bau Mowgli El Jex de Tepito Y el Troll Face No mames Están bien pendejos Como le sacaron Este meme A cada quien Dice aquí Los cínicos Parecen tíos borrachos Que los llevas A jugar cada año A la basílica Para que no vayan a tomar Ojalá y así Se les pongan Se pongan a bajar de peso Esta vez Y la neta Se ve bien marranos Se nota desde la miniatura Del capítulo de Mau Ah no mames Si o sea Estamos gorditos Eso es que aceptamos Ah pues si wey Pero es que ellos O sea wey O sea por ejemplo A ti igual Ya se te empieza a marcar De que el ano Se te empieza a marcar Igual como que los gajos Y así wey La cucuy se te mata Igual ya tengo marcado Mi pechito Mis pasitos Tu ano también Mis piernitas Tu ano Pero pues en ese proceso Wey quemando grasa wey Esos weyes ya quieren que Ya que llegáramos al capítulo Este de la apuesta Como chats Como el chiquis Como el chiquis Como el chiquis Pero es que ustedes no saben El chiquis tiene quejada de chat Aparte el chiquis Le hace el de El de sigma wey Lo hace Nada más con que cierra el ojo Ya le quedó No friends Aparte lo que ustedes no saben Es que el chiquis trabajaba Bueno o sea se pueden burlar del chiquis Pero la realidad es que el chiquis Trabajaba En el mercado del Soriana Abriendo Cocos Con la mandíbula Se lo pongo por aquí No mames Entonces no se burlen Porque es su vida Él pasó Hambre Mira La neta felicidades a ambos Por querer mejorar Su salud Y aunque fueron Y aunque solo fueron unos meses Lo tomaron con seriedad Pues si Pero al final No digamos El chivito con su copetito Y lente se parece al yurem Al yurem Eso es el yurem No mames El yurem está bien Un pendejo El chivo no se ve mal con el pelo pintado Jaja Se ve hasta más Asterix No mames A la madre El chivo mide como el doble de Sergio La cámara es engañosa Pues si Siempre estamos sentados En una silla igual Vela Esta es la misma marca Y todo Mira El moi que siempre dona dinero Donó 100 pesos Y dice La neta el Sergio cambió más Pero aún así Los amo Misimito Ah no Pues es que Es tu fan No también te dona a ti Pendejo No si Está bien moi Está bien tu opinión Moi Fue un robo Era para que yo Mira moi Si tanto quieres hacer Donale los 10 mil pesos Que les iba a ganar De mi parte Hácelos Si wey Y de una vez Me da permiso el moi De ya pintarme Mi cabello otra vez negro Pero si te los dona Los 10 mil Va puto Si el moi le dona Los 10 mil varos Al primero que le donen 10 mil varos No y te el bastardo Este que en chinga Y te los da a ti Dice Shish Los latecitos La están rompiendo Chavales El tiene Este de Irrachan No Esteban Adrián Figueroa Yo vi que el Irrachan Puso igual De que Se convirtieron En fans De la Y puso el Irrachan Dice un wey Que es criticador De pelo Dice Yo viendo a la Carla Como les caga el pelo Porque no sabe aplicar El decolorante Sota Que la verga Si era para que Vieras el video Pues Carla Desde un principio Que estamos grabando Le dijo No se Si ella lo avisó Yo no se de color el pelo Pero hizo Hizo un trabajo Este es un comentario Si bien random Me encantan sus videos Gracias por hacerme reír De nada Ricardo Israel Hernández Guiró Ah chido Como el video De los garrafonazos Chido Chido El Carlos Debería ser presentador De TV Si si estuvo bien Mierda Su presentación Del Carlos Lo pusimos Que era el único Pendejo Que se podía rifar No es cierto Carlos Gracias Pues dado Te invitan a mi primo El Gabriel Se parece al chivo Y es bien despapayoso Si pero comentan Esas cosas Como Ah si wey Pásame su número De tu primo Vamos a invitarlo Y de título Y de título Que se llama Que se llame El primo De ¿Cómo se llama ese güey? Fernández Lima El primo de Fernández Lima En cínicos El Cristo F 2509 Lo estás boxeando Así se llama Espero que este capítulo Dos Esperé este capítulo Dos noches seguidas Al fin logro verlo Es que chavos Es que el episodio Se publicó hasta El lunes Porque Ese si requirió Un poquito de edición Más Lo que les decía Porque todos me decían ¿Por qué hasta el lunes? Le digo Pues no estén mamando Si nunca hacen nada En su casa Por verlo viernes o lunes No hay problema Como si tú Es que el lunes trabajo Ah chinga tu madre Todos los días Estás en tu puta casa Acostado como pendejo Un gran episodio Sin duda Este evento deportivo Estuvo a la altura Del último Mr. Olimpia Y la presencia del chiquis Estuvo a la altura De Sebum No sé ¿Qué es eso de Sebum? No sé Pero Mr. Olimpia Son de los mamadotes Sí güey Gracias cínicos Por ser mi podcast favorito De más apoyo Pero ahora Café Infinito regresó Ya no lo necesito más Regresó Pues venles a mamar El pito Café Infinito Sí Primero agarras Al wechingo Y se la mamas así Con todos esos chinitos Y después a la Aterion Yo lo agarraría Y le bajaría El pantaloncito Sus calzoncitos O sea Aterion La neta Esto te va a dejar Bien filmica La verga Porque es que le gusta En el cine Y luego yo agarraría Latte Y con mi dedo Este de linche Le agarras Y le meto El dedo en el ano Con otro se la mamas Lo bueno es que el Latte Como está alto Ya no te tienes que agachar No sería parado yo Y ya Si tanto te gusta Café Infinito Vas y le das así A Latte Sale pendejo No no es cierto Gracias Gracias por el comentario Este Gracias No mamen El Sergio no le ganó La carrera El techivo Un balaseado zombie Tiene mejor condición Que la señora Debao Mejor lo hubieran dejado En cada tres meses Haces video Para que no les de hueva Una vez que este güey Pues tiene unas patotas Bien largas A diferencia de mi Mide como 20 O sea Cada quien tiene sus cosas Sus pros y sus contras Yo pues aunque soy alto Corrí un chingo No siento que corro Más que tú Pero es que tú Lo que tienes Que estás alto Bueno es que también El chivo va fucho Sí pues no mames Corre todos los días Corre todos los días Porque no alcanza el camión Corre todos los días Por su vida Porque Lo balasean Lo balasean Analizando de forma Crítica Se ve que el chivo Le echó más entrenamiento En los brazos y piernas Justificado por Las vencidas Los garrafones Las carreritas En cambio El Sergio Fue más resistente En las sentadillas Y las lagartijas Aunque no ganó En los garrafones Se veía destrozado Lo estaba haciendo Culerísimo Fue resistente El Sergio Se chingó en las carreras Por su panza Por eso se cansó Más fácil En las poses Estuvieron bien guapos Los dos Conclusión Conclusión Ambos hicieron Bien güeyes Pero si le echaron Ganitas de forma Diferente Pero lo más importante ¿Qué opinas tú? Deja así El pinche Rodrigo González ¿Qué opinas tú? Lo más importante Es la opinión De usted Querido público Que nos ve Desde casita Y ahorita Queremos contarles Que tenemos Una nueva promoción Con Alpura Ya sabes Que la familia Es más feliz Si quieres dejar Tu comentario Aquí En el número Que está apareciendo En la pantalla Vas a poder Llegar a comentar Lo que tú Ofrezcas Y quieras De el capítulo De hoy Si quieres aparecer Aquí arribita En los suscriptores Aquí si quieres aparecer En los suscriptores Del año Dona 200 pesos Y aquí estarás Tu nombre Si donas Ahorita mismo 5 mil pesos Te vamos a mandar Hacer tu propio Marvel Legend Con tu cara Estarás aquí En el fondo Y si donas 10 mil pesos Se va a quitar Ese cuadro De Pulp Fiction Y va a hacer Una foto De ti Con tu familia Ah Chido ¿No te imaginas Que si donar? Órale puto Sácame un Marvel No mames ¿Cómo la hacemos? Me quiero que salga Igualito Dice Que chido Haberme Chutado Todos los capítulos Sin perderme ninguno Y que cool ver la evolución Del podcast más basado Grande cínico Los mejores youtubers De todas las Ah pero también Yo no quería leer uno Donde nos comaran el rifle Bien pasado Yo no quería leer uno Donde están de putos Dice Cínicos Ya no saquen la lengua Porque después No me controlo Se ve bien chiquito El Sergio Pero muchas felicidades A los dos Se les nota un cambio Y lo mejor es que ya Tienen la disciplina Espero ya este año Lo logren Esto fue Alexa Rangel Muchas gracias Alexa Dice Ángel León Castillo Realmente cínicos Es uno de los mejores podcasts Lastimosamente El humor negro Y la sátira No es muy recomendado En youtube Los amo cínicos Youtube Nos excluye De la sociedad Aquí están criticando A los jueces Es el Carlos Es el único Que se lo tomó en serio El Pimpón Es el güey Que le vale verga Y nomás Se pintó las uñas Y el chiquis Es el niño Bien feliz Ahí coloreando Se ve el contexto De que Nada más Por lo que ven Porque el Carlos Tomándose las cosas En serio No mames Yo le tiro más Al pimpón Yo le tiro más Al pimpón Y al chiquis Pero bueno Nada más Por lo que vieron Yo aquí no había Ningún pendedor Solo pude notar La tremenda Tensión sexual Que se carga El chico Chaca Y el Sergio Tacua De Que bien está yendo El desarrollo De personajes Del Temoneras Y la señora Sigan así Se les aprecia Dice Carla Mi Quien más Se sacó de onda Al inicio Al ver al presentador Trabuco Dice Carla Mi Mi dorilla Me encanta Lapicito Y lapicismo Latinó Pensé que el Sergio Había ganado la apuesta Porque el chiquis Subió una historia Con el chivo Donde traía El pelo pintado Pinche chiquis Pendejo Es que pinche chiquis Fue a quemar a la banda Ah Fue de tu cumpleaños No creo No todavía no Todavía no wey Entonces por qué Subió una historia Contigo El chiquis Ah sí Subió una historia Conmigo wey Una foto abrazándome Y feliz cumpleaños Y salió el pelo pintado Andaba bien pedo Ya Estoy ahí Jodilla Spoilio Dice aquí Las leyendas dicen que Si el chiquis y el pimpón Están en una habitación juntos Se crea un bucle En espacio temporal Que pasará En ese episodio Este güey Está bien fumadote O este güey O este güey Va a pedir chamba Ya Yo creo que ya no Ya no Ya no Ya no vengas Venía a ver a los cínicos Y lo primero que veo Es un presentador indígena Pero qué bueno Que sean inclusivos Se le hayan enseñado A hablar a un indígena Este güey Aguas ese Sergio Agüero Dice La Carla está bien guapa Y tú y yo Sergio Ede No somos amigos Vamos a ver su foto Del Oaxaco No tiene foto Trae una foto ¿Qué es? Como el que te conté Es como una calavera Del Gears El güey Que en un grupo De esos de youtubers Preguntan Oigan ¿Qué opinan Del ser KD? Y ya No pues es chido No pues es cringe No pues la mamá rico No pues la mamá feo Ya Ya digo un güey Pues yo conozco a su novio Iba conmigo en la primaria Y la neta Se la voy a bajar ¿No? Dijo ¿Ahora qué? ¿Tiene acuerdo? Sí güey Pues ahora qué Es dicho Yo conozco a su novia Y yo sé dónde vive Le voy a llevar unas rosas Yo sé dónde vive su novia Y ahorita le voy a llevar serenata Mi primo Mi primo es mariachi Y me dijo que me va a cobrar a la mitad No mames Yo conozco a su novia Y yo sé que En la secundaria Le gustaban mucho Las tortas de jamón Le voy a llevar dos En la secundaria Le gustaban mucho Los tacos de cochinita Le voy a llevar Un Una taquiza La Carla se ve Que le gustaban mucho Las tortas de pollo Porque salía y pedía Luego luego Ah no Tacos de canasta Saliendo Pedía un chingo Le voy a llevar Una canasta llena No mames Me acuerdo que en la secundaria Le gustaban un chingo Los taquis Le voy a llevar Un ramo de flores Con un chingo de taquis Ya bien pendejo Antes en la escuela La Carla le decían La mocos Los mocos La quema ¿No le empiezas a quemar? Le voy a llevar Mis mocos Bueno ya 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 Dice Ricardo No me acuerdo que una vez la Carla se cagó en el salón Ese día me enamoré Una vez que la Carla traía diarrea y se echó un pedote y apestó todo el salón No se pasó de verga Ya ni siquiera nada bueno Ya se pasó bien de verga Una vez la Carla se besó con el Sergio y con otro cabrón al mismo tiempo Y ni se dieron cuenta los dos pendejos Y le sigue hablando el Sergio Se llama Puber Se llama Carlitos Es Apocalitos Carlitos Dice Ricardo Vergara Techivo ganó la primera Ya que mantuvo la técnica todo el tiempo Mientras que Sergio chicoteaba y se impulsaba con la otra mano Grande Techivo No puta madre La gente habla wey No saben No le saben Tú sabes que cuando eres crítico Tienes que aceptar las críticas No wey me acuerdo que soy bien puto wey Yo no dije en un comentario wey Cuando estás haciendo los garrafones Como no si por eso lo dije Yo no dije nada Me iba a dar risa wey No me dijiste algo Y yo me iba Ya me empecé a reír Y dije no se vale hacer reír Y luego tú empezaste Y yo Y dijiste un chiste wey Y dije Ah se está mirando Y te empezaste a cagar de risa Y eso no se vale Y te regalábamos dos No Yo no estaba que me regalaran dos Se le regalaron dos Yo no estaba que me regalaran dos No hay problema Se lo dimos Es que la gente La gente piensa que 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 Cada prueba fue Acomunando unos puntos Hasta que se ganara Y no fue así No la neta No En realidad fue para completar el episodio El episodio duraba Por mucho Si decíamos desde el inicio El ganador Y la pintada del pelo Iba a durar Cuarenta minutos Una hora Extendiéndole muchísimo Y haciéndole a la mamada Y entonces se hizo esto Para que fuera un poquito Más apto Para que ustedes Lo disfrutaran más wey Porque obviamente Una pinche Reto de poses No iba a decidir Quien estaba más mamado Me acuerdo que están mamando Ahora un reto de baile Ahora van a hacer el El pinche baile chinito Como pendejo No y eso no iba a decidir Quien era el ganador Wey Y aquí dice Chivo tiene razón Si estás todo morenote No te pintes el pelo Lo peor de todo Es que a Sergio No se le ve mal Ahí parecía que traía Pinche tío Cosplay de Jeff Hardy Wey Con la pinche camisa De mugroso Wey Y el pelo rojo Si wey Si si Yo siento que se quedó Un poquito mejor a ti Dice Café infinito Sube podcast Me contrataron en la chamba Cínico sube el reto De la apuesta Este día fue chingón Muy bien Richard Richardson Laps Bien 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 ahí papi Un otro wey Pinches brazísimos De los dos Ja 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 Roll en la rutina Los quiero papus Perdón Dice Dijeron los nombres De gobierno No yo no me acuerdo Que hayamos dicho Nombres de gobierno Pero de todas formas Se los digo Para cuando los saque No esté de puto Ahí chillando Como pendejo Ay dijeron En nombre de gobierno Te voy a demandar Pinche pendejo Negro puto Ja 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 Bigotón pendejo Yo me llamo Ricardo El pinche pendejo Que sale cantando Con el Bad Bunny Si tú me lo pides Yo me parto Bonito ¿Eso qué tiene que ver? Ese es el El nombre del gobierno No también El otro pendejo Bigotón Que vende cervezas Hijo de su puta madre Por eso Es ese wey Que se parece Pendejo Ya se Agobo Agobo Sale cantando Con Bad Bunny Si Si No si Pinche pendejete De mierda Ya perdón Es que me Tío Tío Que chido Haberse chutado Todos los capítulos Ah ese ya lo sacaste Tú no Ya se me juntaron Ya se me juntaron Nada Si ganaba el chivito Tan solo En lo del garrafón Ese wey Si los avisea bien Y el Sergio Lo levantaba Con todo el cuerpo ¿Qué? Manny Pacquiao Encínico Carlos No va No va Si se parece No va Es que el Manny Pacquiao Era un chinito Bigotón Todo un jojete Si wey Vos no pendejo Este Sergio Parece una rara combinación Entre Dave Bautista Y una doña del mercado Dice Finalmente Lapicito Y Lapicín Que bueno Que a los cínicos Ya les alcanza Para atraer presentadores A un niño asiático Todos los comentarios Se tratan de tirarle Cagar al Carlos No mames El Carlos se parece Al 2D de Gorilas Dice ¿Quién es el Oaxaco Del intro? No más dejé de verlo Por una semana Y el chivo ya está Bien cricoso No mames No mames Puro preto al inicio Dicen No mames Como se están burlando De la banda El Mowgli Presentador No Pues si Mira la mayoría De los comentarios Son tirándole caca Al Carlos Diciendo que gané yo Y pues eso Al pesar De no De no hacer De todo bien Los ejercicios Me da gusto Su progreso físico Recomiendo no dejar Este hábito Pues es muy Beneficioso Para su salud Pues si Pendejo Dile Pues si Pendejo Por algo se hizo Dice Fer Hernández Yo pensé Yo pensé que era Más competencia De quien bajó De peso Y no de más Chichones Felicidades a ambos Que se propusieron Bajar de peso Para verse mejor Ya este año Si le vamos a echar ganas Ya este Bueno Más que nada Yo ahorita ya me pesé Ahorita está en video Y te puedo enseñar la foto Peso Cien kilos A la verga Cien kilos Cien kilitos Esta Aquí dice la fecha También No es miedo Cien kilos Y aquí Entonces ya ahorita Ya tengo Yo la medida ¿Cuánto pesabas antes? Yo empecé Haciendo ejercicio Con ciento cuatro Acuérdate que bajé Hasta noventa y siete Que te mandé La última foto Y ahorita Volví a subir Yo la última vez Que me pesé Pesaba Ochenta Y empecé con ochenta y cuatro Mi meta este año Y ahorita Ojalá y se pueda Ojalá y este pinche chivo Que está ahorita En enero En diciembre Lo vean Y ya se acabó Un chat Y que diga Ah ese güey Chido No pero mi meta Es bajar unos veinte kilos O unos quince kilos ¿Cuándo? Veinte o quince kilos En un año No mames ¿Para qué tanto? ¿En todo cuánto? ¿Tu peso ideal Por tu estatura ¿Cuánto sería? Mido ochenta Son ochenta kilos Mi peso ideal ¿Ochenta kilos? Ah no mames No mames que estás pasado Por veinte Pero también dicen Que puedo estar Hasta ochenta y ocho Echenta y nueve Pero si estuviera mamado Yo estoy pasado No tanto Ya está eso Ya no tanto güey Yo por mi estatura Lo ideal es Ya es que es un estimado De tal a tal Ajá El mío había visto Que de sesenta y cinco A setenta y cinco kilos Es como que O sea el sesenta y cinco Ya es pegándole A bajo de peso Y setenta y cinco Es igual pegándole A subido de peso Digamos que un setenta Güey No porque según yo El índice corporal Te marca que aunque Estés pasado del peso Pero si estás marcado El músculo pesa Entonces por ende No se maneja ahí No aparte Si tienes unos huevotes Como ya Ah sí Y si no has cogido ¿Cómo se te inflan? De que todo pinche esperma Bueno yo ya no O sea yo tengo unos huevotes No porque digas Ah pinche Sergio se me entra Si no es que Me acaban de decir Que tengo cáncer de prótica Acaban de decir Tengo un huevo más inflado Que el otro yo Entonces me tengo que operar Yo tengo uno así Un huevo así Y el otro está así Está chido Ajá Está chido Porque este cuando me lo rasco Me duele Bueno me lo rasco Me duele Ya si bienvenido Vete a checar Güey No No es nada No me llama amigo Que con una pomada Es que Es que cuando te checan Los de los huevos Y que no Te tienen que meter Por el lado Ah sí sí Bueno El chile si prefiero Movirme güey Ay sí Yo también no siento No creo aguantar eso De que Te meten Toda la mano Los dedos Toda la mano Así No güey Fichero Y todavía agarra Y se pone a jugar Canicas con tus huevos No según son Nomás los dos dedos Estos Los mete Y ya estando Ya Tantea Tantea Y ya Ya los tantea Y ya te dice Porque Te ve bien humillante Que yo me hago Ya no soy ginecólogo Ahora me hago proctólogo Ya el chivito En sus cincuenta Sergio revísame ¿No? Y ya Y digo El chivo me lavé bien Las manos Déjame corto bien las uñas Vengo Hay chiflito Chiflame Estoy todavía jugando Y se pone bien raro Y se pone bien raro A ver Y me empezó a chaquetear ¿Qué ha ido? Estás mal güey Creo que estás mal A ver ¿No? Fiches de esos actores Bien locos A ver Pero doctor Ya se me paró No Espérate Como si fuera De esas De esas válvulas Para inflar globos ¿Qué pedo Sergio? ¿Qué pedo? Te estás inflando De la boca De muchos cachitos Te están jalando No, no No, pero Ella después No, no tenías nada Ah, no Entonces que tengo Doc Ah, no No tienes nada Hermano Ah, no No tienes nada Ah, tenía que Probar una técnica No, bien pendejo Güey Pero bueno Ya reaccionando a eso Pues yo siento que Ahorita la apuesta La podemos hacer o no Ya quedaría nosotros Pero ya está medido Pésate tú Y ahí toma foto Y la subimos a Instagram Y ahí checamos A fin de año Al final Yo ahorita me siento a gusto Haciendo ejercicio Porque no me siento presionado Igual güey Pero no mames La verdad Si me agüita ir Al gimnasio Ahorita O sea No está mal que la gente Haga ejercicio güey Pero son bien mamadores güey Ahorita está hasta su puta madre El gimnasio güey En diciembre ibas Y reglas güey Hacías acá Hacías acá Hacías brazo Hacías hombro güey Hacías pierna Hacías todo güey Y disfrutabas Y disfrutabas Porque hasta Bueno yo que ahorita He estado yendo Antes Me sentaba en la máquina A descansar Mis uno o dos minutos De que había acabado Y estaba así con mi agüita Y así volteaba a ver A los que estaban Haciendo ejercicio Y así no Y ahorita ya es como Ah vale Verga El chavo Es tan chavo así Y te Te quitas Oye Oye hijos de su puta madre Güey Si son bien mamadores Güey Se meten en nene Un chingo de gente güey Es lo que podemos poner En el capítulo de hoy Este pinche gente Que se pone las propuestas Y nada más La mama uno o dos meses Y vale verga Oye pues la neta O sea si se metieron Al gimnasio No dejen de ir La neta Si pero Más que nada No dejen de ir ¿Cuántos neta crees Que sigan? Pues que no mames En diciembre No está así de lleno Como en enero No pues porque todos Están de que van a tragar chido Y luego ya en enero Empiezan todos a ganar No este año Va Llega febrero o marzo Marzo se va a hacer A través todo güey No aguantan ni tres meses Y ahorita ya Yo ya pagué un mes El siguiente mes voy a pagar Porque hay una promoción De que pagas el año Por cuatro mil varos Y está en quinientos el mes Entonces si te bajan bastante Porque si son de Si el año Te lo dan cuatro mil Y cada mes cuesta quinientos Y son doce De diez meses son cinco mil Si los dos son seis mil Te bajan dos mil varos Entonces dije Voy a ver si si me rifo A pagar el año completo Pero que tal Porque también ese tiempo De que pagas todo Y luego ya ni vas Te estaría culero Pero pues ahí mínimo Tienes una razón de ir Como no Tengo que hacer valer mi dinero Mi dinero Ajá Te va a hacer lo mismo Que los tenis Yo chivito me compré Unos de cincuenta mil varos Y no me los pongo Si Esa sería la teoría De cuántas puestas Le has dado O cuántos Gastos Gastos has hecho Para que si Valga lo que pagaste No si Pues si miren Ahorita también sus propuestas Porque muchos tienen La misma propuesta O son la que mayormente Todos tienen esa idea Bajar de peso Comprar algo material Porque siempre ponen Este año quiero mi moto Este año quiero bajar de peso Este año quiero conseguir novia No sé Esas mamadas Que muchos lo dicen O hay muchas personas Que concuerdan Con esas propuestas Pero siendo realistas Muchos Se bajan del barco en marzo Pero queremos decirlo aquí Y Sergio y yo Les estamos platicando Que ustedes Que son parte de los Cínicolovers O parte de la ciniquiza Pues échenle ganas A sus pinches propuestas Y que final de año Suban su historia Y miren En enero Yo decidí En enero Yo decidí bajar de peso Y vean cínicos Ya estoy en el reclusorio Oriente En enero Me propuse tener novia Y miren cínicos Ya tengo dos Dos demandas De De acoso sexual Chivo Sergio En enero Yo me propuse A comprarme una cámara Pero ahorita Le estoy mandando Un mensaje Desde el teléfono Del Oxxo Todo se puede Todo se puede Pero se tienen que aferrar Tienen que demostrar Que son personas inteligentes Tú te has propuesto algo Para este año Este año yo tengo propuesto Que mi canal Llegue a mínimo Cien mil suscriptores Así se puede Y en este año Y en este año Tengo pensado hacer más de cinco colaboraciones Con gente grande Gente grande quiere decir Arriba de cien mil suscriptores Arriba de cien mil suscriptores Arriba de cien mil suscriptores 60 años Con mi abuela El don de los tamales Voy a colaborar con don Raúl Con don Raúl El que nos llevó a Guadalajara Alimental Sí Voy a colaborar con el de las tortas De ahí de la colonia Gente grande Con gente bien grande No pues sí Quiero colaborar con gente Igual con chicos Con los Con los De la secundaria Tech kids Con puro Con puro niño Así con Como La ¿Cómo se llama en estos youtubers? La bala La givey Ah sí Que son youtubers Para niños Que son niños Niños Haciendo contenido para niños La givey Ajá Hola Estamos Contechivo Hola Hoy vamos a abrir un juguete Miren A primera instancia Trae Trae Unos instructivos Y mira Sacamos el juguete Y eso Es para El arma Envaluvers Wow Pero veamos ¿Qué hace? La miniatura siempre está El juguete Enfrente Y los otros dos Están así O sea Por ejemplo Está aquí Ajá Es lo que te voy a decir Siempre las miniaturas Están así Dejaba cerrando Que vendrán un spoiler Un pinche parapelo Así Así como en los videos porno Cuando sacan la grieta Y está bien grande Sí, sí Esto también Bueno En los videos de slimes Que están todos mojados Así de slime Las caras enojadas Le hago broma Le hago broma Le hago broma a mi primo Le tiro slime En la cabeza Broma Te chivo Que le rompí su juguete De Spiderman Mirad Y el video Chivo No 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 Deja José ¿Ves que le pone el nombre? Deja José Oye no había visto esa mamada Deja José Luis Deja José Luis Porque también De niño le ponías el nombre Al muñeco A lo pendejo ¿No? No No le ponías nombres A tus muñecos Pues ya tenía nombre John Cena Randy Orton Pero no llegaste a tener uno Que le dijiste Ah mira Le presento mi carro A José Luis No güey ¿No? No güey Yo sí tenía Yo me acuerdo que tenía un Bueno pues es que tú tenías Por un pinche juguete De En vez de Barbie Brenda No güey Está bien cagado Los que No sé si les ha tocado En alguno de sus Colonias En vez de De Spider-Man Andro Garfield Andres Paredes El Vendían Bueno no sé si han visto Hay unos chunditos Que Unos chunditos Que hacen muebles de madera Güey Ah ya Sí sí Entonces este Esos güeyes Pues también hacían Este Trailers Trailers de madera Güey Y yo tenía un Un trailer de madera Y el carro del Del El Toretto Entonces me gustaba Mucho jugar A que hacía la Escena en donde Pasa por abajo Del trailer Que viene explotando Así Ajá 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 Me acuerdo que Lo aventaba yo Y trataba de que No le pegara Si sí pasaba Era como Lo mames Como el Toretto Y así le hacía Y mi trailer Le había rayado ahí Que se llamara Este ¿Cómo se le había puesto? Fabricio No Es que siempre me gustó Ponerle mister Mister a todos Mister Abelardo Y creo que de ahí Salió el pinche meme Que le ponía todo Mister Humilda No Entonces estaba así Y el cariño ¿Verdad? Nada más les quería contar eso Yo cuando jugaba con los Juguetes de la WWE Ya ves que salen con una canción Yo las cantaba Con ustedes John Cena Yo me ponía a cantar Así que pendejo John Cena Nada más que como Estaba todo guajajo Guachaguachaba Guachaguachaba la canción Va a pelear con Kelly Kelly Oye Sergio ¿Por qué tu Kelly Kelly Trae la boca blanca? ¿Por qué tu Kelly Kelly Trae el culo abierto? ¿Uy? Apenas compré ¿A Kelly Kelly? No, yo me la quería jalar Es la primera vez ¿No es la primera vez chivito? Que compro Que mujeres madre Ya se cayeron todos Es la primera vez que compro Juguetes Que no Mujeres Yo eres niño güey Y esos que están ahí ¿Qué pendejo? Por eso Pues apenas las empecé a comprar Miren Esta es la Kate Bishop Y la She-Hull La She-Hull La neta Ya la estrené La neta ya la estrené No, entonces ya no La neta Y ves como La parte de arriba Tiene caca ¿No? La metió al culo La neta ya la estrené Oye, si vean sus nalguitas Ay, es bien pendejo Y todos los ¿Qué están diciendo cínicos? Si tiene Si tiene buen foneño A ver, ponen cuatro güey No, no creo No se puede Están las rodillas para adentro En cada Si se ve como No la alcanzan a ver ellos Pero si se ve como La de las porno, chavos Si Si fue una buena compra ¿Cuál era la pena Esa porque está chiquita Es niña ¿Qué edad tiene en la película? En la serie Como quince, ¿no? Entonces no hay que hablar Entonces no hay que hablar Como si fuera chela Invítenme una Entonces, este Yo de niño no tenía Juguetes de mujeres Yo de niño Si tenía muy marcado Eso de que No, eso es para viejas Sergio Marchista The Kid The Kid Machista The Kid Machista No, pues es que todos te dicen No, no juegues con eso Eso es de niñas Igual en su momento sí Si te decían eso De que no ¿Cómo se va a jugar Con mi pinche Carlos Rosa de Barbie? Rosa puto Rosa puto Pero Pero mamá Pero cálmate mamá Es que se lo prestó A ver el Max Steel Porque son novios No, no nada ¿A poco tú no le prestas Tauto a mi papá? Pues sí Ahí está, pues así Son novios Son novios Así es que se besaron El Max Steel Con la Barbie, ¿no? Y sentías como tu pilincita Si te conté No sé si lo conté En el podcast Yo le regalé una bici No sé ¿Qué tal si lo contaste Este comentario? Lo que vas a decir ¿Qué tal si lo contaste En Creativo? O en Hermanos de Leche Perdón Es que tantas Tantas colaboraciones Que se me olvidan Que tal en Laura Feliz También lo contaste Sí, se me olvidan O en historias Este ¿Cómo se llama ese podcast? Historias legendarias También puede ser No, es En el Tres Copas En el Tres Copas Yo creo que fue ahí Bueno, el chiste, güey Le compré una bici a Carla, güey Le regaló una bicicleta Y pues ya no la tiene Nos la robaron Sí, ya lo conté Yo ya lo conté Ah, pues la bici era rosa, güey Blanca con rosa Y una vez Este Carla se bajó hacia la tina A comprar algo Pero yo seguía en la bici Ajá Pero pues sí Sí se veía muy de niña De niña, pues sí Y se me acerca un güey Ah, ¿tú eres Sergio, güey? Y yo, sí Ah, me voy a tomar una foto Sí Y ve la bici Y se quedó así como Se quedó así como Ahora qué pido Y ya no es como que Se tomó la foto Pero sí se le quedaba Viendo a la bici Es como O sea, ay, qué pido No, porque sí se veía muy Muy ¿Qué pido con ese cabrón? Muy de que Muy femenina Muy femenina, güey Ajá Muy de arroquita De amor De mujer Ajá Y se fue como Ahora este güey Este vato, qué pedo ¿Cómo? Es que estamos jugando A las Barbies Con el Max T Oh Con la vida real Ajá Y en vez de subir la foto contigo Pone Sergio de Gay Y tomó una foto De lejos Sergio de Gay Me encontré a Sergio de Confirmado Es bien gay Confirmado Es bien puto Le gusta Así no Es bien puto Le gusta el contenido de Kuno Es bien gay Me lo encontré Pidiendo papas Con salsa De la que no pica Eso es gay No, güey Estaba viendo, güey Y eso es también Lo que quería comentar Pero aquí en el podcast Porque me guardo Los comentarios más insanos Que tengo en mi casa Para traerlos al podcast Y comentar Sí, porque en tu casa Te parten tu madre Y tu mamá Si dices algo No, no tanto así Pero el punto Este Salió apenas Bueno, había pasado apenas Hay unas Influencers Muchas No sé si sea así El formato Que las hagan crecer Tanto Pero la mayoría De las mujeres Influencers La mayoría son de TikTok O de Instagram Pues intentan dar una cara De ser unas personas Muy, muy Este Insanas No, como tiernas Ah, ok O en su caso Pues aparte de tiernas Pues que son muy buena onda Siempre intentan dar Ese aspecto De que son buenas vibras ¿No? Y apenas estaba saliendo Una de que se llama Este Brianda Es amiga de Kuno Igual Toda esa bolita De ellos Esta chica Pues la regó La brianda ¿Por qué, güey? Porque pues todo su contenido Es como Intenta o se ve De forma muy Muy humilde Muy tranquila Hola, Cranks Muy tranquila Hola, mis lindos Muy buena onda Y todo Hola, mis bonitos La hermana de Ami Rodríguez La Amara Qué linda En un podcast Comentó que ella vino De viaje aquí A México Porque la invitaron Porque ella es de Colombia La invitaron Para comentarle que Pues que estuviera aquí Con tiktokers Y hace colaboraciones Y una de ellas Fue Brianda Quien la invitó Pero dice que Desde que llegó La pinche vieja La Brianda La trató bien De la mierda Llegó Y le dice que Desde el inicio Que llegó Este ¿Quién llegó? Grita Bien pasado de verga Porque bajó otra Abrir la casa No bajó ella Es esa Mara Ay, dile que se pase Y él luego Estando grabando Vamos a grabar Sí Este, mira Yo traigo estos Para hablar contigo No, nada más vamos a grabar Uno para el mío Y uno para el tuyo Un tiktok de un tiktok Le dice Ah, bueno, está bien Y ella La Mara, ¿no? Pues está bien Graban y todo Y la hija de su puta madre La Brianda Etiqueta una cuenta fan Todo le dice Es que etiquetaste una cuenta fan Ah, sí Ahorita lo checo Y se voltea Y así bien mamón Pues pues imagínate Eres un invitado De otro país Vienes a colaborar Y que te traten así De la mierda Y mucha gente dice Bueno, lo comentó En un podcast, ¿no? Que nunca dijo el nombre Porque hasta la Mara Fue bien, buen pedo Que en ningún momento dijo Que este Que tiktoker fue, ¿no? Ajá Pero pues todos estaban Este, captándola Porque dijo Que etiquetó a una cuenta fan Y ya te metes a sus colaboraciones Y pues ahí está A Mara, qué linda Y te metes Y es una cuenta No, no es la real Esos que hacen Deepfake, ¿no? Acá que se la están parchando O sea No, qué pedo Me dejaste una cuenta Donde Son puros videos Deepfake de mi cara Donde Me están parchando Sí, sí Ahorita lo cambio Ahí entran todos los niños Ajá A Mara, qué lindo A Mara, qué bonito Y se meten Y al chubirón ¿Con qué bonito? Oh, qué puta madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ajá Y entonces este Pues otra La gente lo corrobora Con un video En donde está haciendo Un stream Una chica igual X Otra Externa Una que se llama Yerimua No sé si te ha parecido Sí, güey Pero no entiendo el mame, güey Yo nada más he visto memes de Yo soy la Yerimua Así de la niña de Amigas Ya no soy Merlina Yo soy la Yerimua Es que esta chava Este Pues hace Streams Bueno Es que ya me acostumbré Tanto Hacer Ay, perdón De ser el top streamer Del año Perdónen Hace en vivos En TikTok En Facebook En Facebook Es donde gana Gana muchísimo dinero Y tenía una pareja Esta pareja Pues este La Ah, sí me lo contó Carla La dejó Y le quedó Deber mucho dinero Y se empezaron A tirar el pedo Pero porque este güey Le fue infiel a la ruca Y ya sacaron un tren Bueno, eso Toda esa onda Es otra parte, ¿no? Se hizo muy famosa Gana mucho dinero, güey Millones Como 4 o 5 millones En Facebook se lleva No mames Pues casi Un chingo Pues nada más Puros streams En Facebook No mames ¿Cómo se lo ve mucha gente? Como 200 mil personas 300 mil personas ¿En vivo? Ala No, eso es un chingo Sí, le dejó un chingo Pero bueno El punto En uno de sus en vivos De la chava Pues está ella pintándose Y agarra Brianda Esta chava Está patrocinada Por Adidas, güey Y agarra Y dice bien Pero se escucha Hasta con otra voz, güey O sea, tú los ves Y todos Y siempre Hablas hijo de Y en el video Se escucha con su voz Pero más gruesa Vale, verga Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo De puto Adidas Me caga Así No mames Entonces pues Todo eso Hicieron Juntaron todos Los pedos que ha tenido Y dicen Tú sí, no mames O sea, intenta dar Una cara de buenas vibras Y ser chida Pero se ven que son Bien mamonas Ah, pues sí, güey Y es lo malo De aparentar Es lo malo De intentar Dar a creer a la gente algo Porque se te cae El disfraz En algún error De tanta vida Que tienes, ¿no? De influencer Cualquier persona Que te grabe por error Como lo que pasó Con el en vivo Pues se quema Y ya Es lo que quería contar Y ya No mames Chigón Y te echaste Un pinche chigmesísimo De tiktok Es que te iba a decir eso O sea, el punto De las pinches rucas Que se quieren dar A aparentar Algo que no son Y hay güeyes así Igual Igual el mamado, güey Se da al aparentado Que es muy buena onda Y dicen que es bien mamón Que nunca se quiere tomar fotos Y así ¿Cuál? El mamado de tiktok El que ¿El que le pegan los gatos? No, el otro El que Dice Cuando Mi mujer tiene menstruación Yo la trato así Ah, ya El El piolín mamado Piolín mamado Ándale Se me fue el aparentado Ajá Ese güey También dicen que es mamón En los antros ¿Por qué güey? Porque no sé La gente se le acerca Para las fotos Y nada más Para las fotos Así como cuando Tenemos la foto Y se acerca en corto Ajá, así como Ni la sonrisa Ni nada Así en corto Están, ¿no? O sea, es que Sabes No, no es como Que uno tenga que No es como A la huevo de Oye Este Pues ¿Te acuerdas del video? De Del video que hice De cuando Le dije al chivo O sea, es como Que tú a huevo Le tengas que Hacer plática Al güey Que te pide foto Pero tampoco Es de que Ah, sí No, sí Mucha gente Y nos ha pasado A nosotros Mucha gente llega Y te Ah, una foto ¿Cómo está la Carla? O te dicen Un chiste Que sabes Que viene De tus videos Ah, ¿qué pasó Mi pinche piretote? ¿Qué pasó Mis monedas? Obviamente Por el video Porque saben El contexto Ah, ¿qué pasó Güey? Y ya ¿No? Pero Pues también Si llegan así Hay unos Que también Tienen que captar Esa situación No tienen que llegar Directamente Ah, ¿qué pasó Pinche pendejo? Sí, hay unos Que siguen O sea, es como Se vuelve raro Güey Porque tú No lo conoces O sea, tú no te llevas Con él Y ellos te consumen Ellos sí te consumen Tú cuando ellos Saben que eres llevado Pero es raro Güey Porque llegan ¿Qué pasó Mi pinche baú? ¿Qué pasó Puta doña? ¿Qué pasó Puta doña pendeja? ¿Qué pasó Pinche chichis de perro? O como te dijo El carna ¿Qué pasó Pinche marrana? Y tú Qué pido ¿Me dan una foto? Tú estás a la verga Me dijiste marrana No, güey Luego a mí lo que me pasa Es que si no me dicen Ah, es que veo tus videos así Si se me acercan a hablar Me siento que me quieren vender algo Sigo teniendo ese chip Hola, oye Este Y se quedan así De que se ponen el uso Este Y te quedan así como ¿Qué, güey? No quiero comprar nada De paletas de asientos Y 110 pesos ¿Me puedo tomar una foto contigo? Ah, sí Sí, pero lo primero que piensas es como Este Oye, no me compras una paleta ¿No quieres un cupcake? Fíjate que apenas habían estafado No sé si lo conté ya Esto De esas viejas Hay una estafa de esas que ahorita se están haciendo virales Bueno, dos Que las voy a comentar No sé si te Creo que sí te lo llegué a platicar, güey Estaba en ¿Cómo se llama? Ah, en Bellas Artes, güey Y estaba yo sentado hablando por teléfono Y mientras yo estaba sentado hablando por teléfono Llega un güey y me agarra mi zapato, güey Una lavadita rápido Eran unos tenis negros Con la suela blanca ¿Cuánto tiene eso, güey? Tiene ya rato Cuando trabajaba todavía en comisa Este No, gracias No, está de volada Te cobro este De volada, de volada Mira cómo te Te voy a dejar bien blanco la suela Y yo Y estaba hablando por teléfono Y no me soltaba mi pie, güey Y yo lo traía así No, gracias, gracias No, gracias Y seguía andándole Sacó la pintura y le pinta Entonces cuando le da el rayón En la suela Con la pintura Pues ya se queda todo amarillo Y esa parte blanca Y pues ya Agárrenlo, dejo Ya me lo está pintando ¿Cuánto, cuánto más? Dame veinticinco Ya, ¿no? Está pintando Y ya me pinta uno Me pinta el otro Me los lava, ¿no? Con jaboncito Y un trapo Ahí está Veinticinco de cada lado Son cincuenta, cincuenta, cincuenta Son cien pesos, por favor Y yo ¡Ah, no mames! Yo traía lo de mi comida ¡Ah, no mames! Digo, de la verga Le dije No, ¿cómo crees? Si nada más me dijiste que veinticinco Pues sí, hermano Pero fueron veinticinco y veinticinco Y llega otro güey Pero son de esos chacas, chacas Llega otro güey ¿Qué pasó? Pues no, es que ya le lavé Y ahora no me quiere pagar Y los dos se me ponen ahí enfrente Y yo No, carnal Pero yo todavía ya empecé a hablarles Con la labia Del chaquismo De la calle No, carnal Pues ¿cómo crees? Si me acabas de lavar Con veinticinco pesos Quedaste que de lado De teni, no de lado Si quieres te voy Y yo todavía Para liberarme del pedo Te doy cuarenta Y se quedan viendo Pero como les hablé así Y le dijan Aparte ya me voy, güey Tengo que trabajar, güey Y ahora se me quedan Échalos Ya se los di Y se van bien imputados Pero te hacen esa, güey Y si no les pagas Este, llevan una vieja Que eso lo vi después En una publicación Que llevan una vieja Y dicen que tú La estabas manoseando Y llevan a un policía Que el policía Pues sí Está colidido con ellos Ah, pues vamos Vamos a buscarlos Es una pinche mafia, güey Vamos a buscarlos, güey Nos llevamos el machete Que compré Y cuando tocó La mano A ver, ¿dónde dices Que te toqué? Aquí en la cheche Te metes en un pedo Y el otro cheque A ver, ¿tú qué? No, no No, no Y en chaca ¿Tú qué de qué, güey? Te mata A ver, está chida la historia Y hay otra, güey Que esa también se la dejo a ustedes Que la mayoría Pues mira, vamos a hacer una convivencia Y tú, o sea, darle pamba loca Que lave zapatos Normalmente Lo más seguro es que estén los sábados Sí, güey Si están La neta que siguen estando, güey Yo he visto muchas publicaciones Que siguen diciendo No dejen que te agarren los zapatos Los lavatenis se llaman Porque ni siquiera son boleadores de zapatos Son lavatenis Traen su cajita y todo Pero son güeyes chacalones Con gorra y todo Y te lavan tu tenis Así que es como un Sprite Que saca espuma Y los limpian con un trapo Y de abajo los pintan Con la pintura de Pues es una pintura de De bolear De bolear Y hay otra, güey Que también se las iba a comentar a ellos Porque vi que muchos pendejos Morros, chamacos, chiquitos La están cagando Entonces también ustedes Los que sean menores de edad No vayan a caer en esa Dice Trabajo De lunes a viernes Dos mil pesos Excelente Laboral ¿Cómo se dice? Excelente Ambiente laboral Ambiente laboral Y llegas Eso le pasó a una prima Y te pintan un chorote, güey Pero te ofrecen Que vendas perfumes Que si tú vendes un perfume Son dos perfumes caros Tú los vendes Y al traerles ya De que ya vendiste Los dos perfumes Ellos te dan una convicción Igual grande Pero al final Sacando cuentas Pues tú no los llegas a vender Y te cogen con los perfumes Porque tienes que comprarlos a bobo El perfume vale 800 pesos Pinche perfume Que en realidad Vale 120 130 De los de Jafra De los que venden de abono Sí Que según tú Los tienes que vender No, pues no los vendiste Papi Pero aún así Me tienes que dar la lana Porque ya te los llevaste Y no sé qué le hayas hecho Que tal si ya los ocupaste Y así se los cogen Y según le dicen No, tú véndemelos Y yo te doy De los 1800 Que cuestan los dos perfumes Yo te doy a ti 1000 Si tú los mueves Y tú como te crees A pinche comerciante Y dices Ah, sí, la armo Y te enseñan todavía Hasta una imagen Mira cuánto están En precio real Tú véndelos Y a mí me traes Y yo te doy Una comisión grande Y ya llegas Y no, pues no los pude vendir Nadie me quiso comprar Estas mamadas No, ya te los llevaste Los tienes que pagar Yo una vez así Creo que ya lo conté No me acuerdo Yo estábamos buscando trabajo Vé Y encontramos uno Ese de Empaca dulces Desde tu casa Dije Ah, pues chance Vos estás en mi casa Y fuimos Y era ahí Por Pino Suárez Este Era en un edificio Fuimos Y ya Nos dieron todo De que sí Que ya tu casa Te das tu dirección Te llegaba todo el producto Y ya Y ya nada más Tenías que venir Al día siguiente Y ya fuimos Según a la A la plática Que te dan Y ya Llegando a la casa Le dije A ver Busca la dirección Donde fuimos Y busco Así como tal De que Calle tal Edificio tal Piso tal Lo buscas en Google Es estafa chavos No vayan Es de perfume Te quieren hacer vender perfume Y era eso Lo de los perfumes Ya no fuimos Pero sí Cuando busquen trabajo Busquen la dirección Y es que ahorita Me ha estado apareciendo Muchas publicaciones Y digo No mames Ojalá Y no vayan a caer Como pendejos Y aunque les dicen No vayan No vayan Pues por la necesidad Lo haces ¿No? Sí güey Pero te cogen con Con un varo Si te chingan un varo Un buen varo Si te andan arrancando Sí güey Porque tú ¿Qué haces? Por la necesidad Ya que ya te aventaste el pedo Mira güey Yo la neta güey Yo sí En ese sentido Yo sí soy mamón Bueno Ya saben que normalmente Estoy un poquito mamón Con las cosas Pero para ese sentido güey Sí soy muy mamón Pues sí Yo sí neta Sí los mando Yo sí los mando A la verga güey Una vez Hasta los Con los Que te quieren venderte El cel güey Una vez Carla es todavía Un poquito más amable De que se acerque La cara No gracias Gracias ¿Se acerca alguien? Ah este Así Con un folleto Hola ¿No te quieres cambiar De tercero? Y a Carla yo lo iba a recibir No gracias Pero iba a recibir folleto ¿No? Le digo no Le agarro a Carla Pero sí se lo dije Como de una forma Bien Como que bien pasada De verga güey No No Y jale a Carla güey Me la llevé Y hasta la pinche morra De tercero Y yo Uy Uy Sí güey La neta Es que güey A ver Cuando se te acerca Un desconocido A la calle Nada puede salir bien güey Sí La neta No acepten nada güey Mándelos a la Igual una vez En Bellas Artes güey Nadie No me acuerdo de qué Qué mamada era Eran unos dulces güey Oigan Este ¿Les puedo decir unos chistes? Y nosotros Y así como Y no Díganle que no Pero pues éramos en bolita Y alguien dijo Sí Y fue así Con puta madre güey Ay verga Este Ya Este Tengan un dulce Se los regalo Por haber escuchado Mi chiste Pero pues Pues por cada dulce mínimo Denme unos diez pesos ¿No? Así como hubieran Un pinche Esos pinches pulparinos ¿Sí güey? ¿Cómo era qué? Verga güey Cada dulce unos diez Sí güey Una mamada así Una mamada así Ahora ya les conté Mi mejor chiste Ese en los stand-ups Sale como en mil ochocientos Yo te lo voy a dejar En cien pesos amigo Sí así güey Y si fue con él Mándalo a la verga Yo sí le dije Nada No te voy a dar nada Te quieren dar Ellos que te den Y si alguien le dio dinero Güey Pero sí O sea yo la neta Si no O sea no No soy No soy buen pedo Con la gente Así que se me acercan Entonces güey Luego se me acercan Y yo siento que me quieren vender algo Y primero si es como Pero si es como A ver güey Dime qué quieres No primero dime qué quieres Una foto Y ya hasta cambio mi actitud Así Ah sí güey Sí güey Sí güey Te quieres No es que te quiero vender algo O sea yo O sea si me llegan a reconocer en la calle Güey Sí Mírale foto directamente Sí prefiero que llegan a decirme Hola Sergio Este Veo tus videos Y los que no te reconocen O sea que sí te reconocen Pero no saben tu nombre Ah no Para que se me acercan güey Mira güey Tócale si tiene un buen culo güey Sí güey Hasta las chichis Tócale Sí le hicieron un buen chichis O sea el Marvelin De Las chichas Cómprenlo No güey Cualquier güey Que se les acerque Que de cupcakes Que de todo Mándenlos a la verga Ignórenlos Aunque Aunque digan No es que es una falta de respeto No güey Es una falta de respeto A la chingadera Que te van a querer hacer Sí güey Porque existe el güey De las paletas De Hola amigo Te ves buena gente Te vendo una paleta En 110 Yo sí les digo así De que en plan mamón No Y me voy Y ya güey O sea es eso güey Y si se caen Es que eso sí hace Que se caen así como Ah no Ah güey Sí ya no te siguen jodiendo güey O la otra que vi Pero esa ya es más pasada de lanza Y tienes que tener mucha Actuación Tienes que saber actuar Y acá moverle Que lleguen y Oye te vendo esto Ah no Luego que así como Ah no Como Oye amigo Se te cayó Pero la sonrisa ¿Cómo ves si te vendo Esta chíjul De 300 pesos 5 mil paros Nada más porque estoy pagando Mis estudios Y yo Y luego te echas a correr Y ya te vas Y todavía Como sigo creyendo Que me estás viendo Me aviento Cinco días así Esa semana ya Ah no Ah no Ah mi sí Güey que pido No Ay O sea igual su mamá Órale cabrón Recoge la cama Ah Y bueno ya Ahí ya no entraría No Pero bueno Así cuando tu vieja Cuando no quiere coger Oye Palito Palito Rápido Tu vieja Ay Y tú Ay se me excita más Ay Siempre me quise coger un pendejo Siempre me quise Coger una pincha enferma Ay siempre quise Chingarme una down Oiga huevo pendejo Me gusta que Lo voy a gozar Como no lo puedes Imaginar Siempre le he tenido ganas A las retrasadas Ay papá De gana tu vieja Es como A la vida Qué hice Como el niño Que estabas entustando Y le decía No mames Pero ese si era La Davis Pendejo No mames Es que Eso no lo hemos contado Es que Yo creo que Para evitarse reír Porque estaba en un Si te ríes Pierdes Y se volteaba Es que Es que El día que me presenté A mi show De stand-up No mames Me van a apurar Por esa mamada Es que Este de esta enfrente Había un Un hombre Ya Es que Es que Es así con Con Paralítico O sea lo combiné Disculpenme Si estuvo mal Y Si No No Si me siento mal No 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 hiciste nada Yo salí Yo salí Y a mi Nadie me avisó Es que Carla Me dijo a mi O sea el chavo Estaba enfrente Que O sea Bueno si que No se le puede decir En su momento No me burlé De él Porque obviamente Está bien Cabrón Burlarte de alguien Enfrente de él El chavo Pues estaba ahí No nos podemos burlar de él Pero ahorita fue por el chiste Nada más Pero en su momento Pues si este Me dice Carla Le voy a mandar un mensaje A Sergio Para que lo vea Que no güey Porque lo vas a desconcentrar Es que Ese es el pedo güey Como era la primera vez Que salí al escenario Este Pues si estabas Nervioso güey Y salgo Y te Y te Yo juro que lo primero Que vi fue ese güey Al güey que estaba Pues si estaba Como paralítico Ajá No Era tenía este Del cerebro Como nomás Si tenía algo O sea Si Así como el de Stephen Hawking No Más Menos El de Stephen Hawking No se podía ni mover Ajá Así güey Bueno era menos Parecido Y salgo Y lo primero que lo Lo veo Y te lo juro que Casi como lo vi Volteo Volteo a ver Y lo primero que veo Es tu jeta güey Y estaba ahí el chivo Así bien serio Escuché ahí Esperándome Recurando a que yo dijera algo Y no mames güey Te lo juro que si Si fue como Te querías cagar de risa Si me iba a ganar la risa Pero no por burlarme de ese güey Si no que fue como O sea es que De los nervios ¿Sabes? Si güey Aparte yo vi que varios De los que entraron a stand up Pues le preguntaba Creo que preguntó Uno algo de que No hombre ese país Y sabe rápido Y así Y él ese pues el niño Pues move a la mano Hacia No güey Y uno sí Y él una vez Voltea y lo ve Y se ve como se aguantó La risa güey No mames Es que no es mal pedo Es que se pasan de verga güey También porque lo ponen hasta enfrente Es que no es por mal pedo güey Pero es que Ajá Muchos hacen dinámicas güey En el stand up De que a ver tú ¿De cuál calzas? No pues en el 7 A ver tú Que estás alzándolo a mano Y él está así ¿No? Y si te quedas como Verga Es que así fue Casi casi Y tú Entonces pues sí ¿Qué haces? Es lo que le pasó apenas al borrego Estaba contando al borrego Nada va que 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 fue un O sea Fue presentador del teletón güey Que dice Queremos apoyar A los del teletón Donen Vamos Levántense todos Vamos Vamos Levántense Necesito sus fuerzas Vamos Levántense Y dice que todas las Primera y segunda fila De enfrente Le sentaron a todos niños En silla de ruedas Y el mami mame Ya hasta que se da cuenta Ay 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 ya la cagué Levántense Levántense Pero que les se levanten Vamos Échenle ganas Si ustedes se levantan Vamos a recibir más donaciones Y todos los niños se nacían Ella es como Finche culero Hijo de su puta No así güey Sí se me acuerdo güey Ajá Pero sí Sí está cabrón güey Entonces También esa es una buena técnica Para evitarse a los pinches Vendedores ambulantes No O háganse tartamudos también Pero vale diez pesos Pero es que Y entonces güey No güey Es que lo que hace mucho la gente Es buscar una excusa La verdad Tú no debes No le debes explicaciones a nadie Ni al pinche vendedor Y la gente No, es que no traigo Y todavía se le explica Acabo de ir a comprar ahorita Al bodega No, güey, nada más dile No Gracias Todavía hasta puede ser No necesidad de insultarlo De no, pendejo Nada más no Y si le agregas el gracias Con eso está servido Pero no Puto Ahí sí, a ver, pedo No, yo ni siquiera le digo gracias, güey Yo el chile sí No Me voy No mames Y si se caen Es que sí Es que güey neta Y un güey bien verguero, ¿no? Que se acerque todo Le te alcance tres cuadras No, ¿qué? Y le agarro No, gracias Y te vas Y llegas a tu casa De nada Y me dijo No, ¿qué? Gracias ¿No, qué? Yo creo que si te sacas de pedo Ya te alcanzó Y que vas caminando así ¿Verdad? No, ¿qué? Oye Y ya Según tú te quedas con eso Ya se va el vendedor Anda vendiendo Y lo alcanzas tú No, gracias Y ya te vas a tu casa Y le digas De nada No, mames Qué pinche pérdida de tiempo A lo pendejo, ¿no? No, sí, güey La neta Es que sí es muy fácil Caer en todo eso, güey Ya cuando te das cuenta Sí, güey También deben de ser inteligentes Hay momentos donde pueden vender Hay muchas cosas para vender Y que sean fáciles de vender Apenas El día que fuimos a lo de Bad Bunny Había un güey vendiendo vasos De Bad Bunny No se veían de mal material Y los estaba dando De a diez varos ¿Verdad? Ajá, y los hizo Y los vendió en corto En corto Pasaba la gente Los veía Ah, sí, de a diez Compraban y compraban Y compraban A nosotros Nosotros no quisimos comprar Porque vimos que la etiqueta Que era Era pues este Una estampa Era estampa Entonces obviamente Cuando laves esa mamada Pues una tallada Y se va a romper Pero sí, o sea Es inteligencia Y saber ocupar el momento Ahora dices Pues es que no voy Quiero ir a todos los conciertos Ir vendiendo No, pues puedes vender cosas Que sabes que son necesidad Dulces está bien Pero no ir como pendejo Ey, amigo Se te cayó Pero la cara de hermoso Que tienes ¿Me quieres comprar una paleta Para ayudar a una persona Que está estudiando Cuando te dicen eso Y esperan que reacciones Con Comedia Humor 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 Rey del random Te va a dar cien bits No, dale, dale ¿Cuánto quieres? No, chista ¿Cuánto tu paleta? 120 Ten 200 Ya Ten Dámelo ¿Cómo reacciones? Oye, amigo Se te cayó la cara Ahora la mayoría de la gente Que está en la calle Oye, amigo Se te cayó Y volteas Y sí, se te cayó la cara Amigo, se te cayó Y no le haces caso Porque piensas Que es ambulante Y se te cae tu cartera La puta madre No No Y te sigues caminando Se siente que se vaya a la verga Levanta tu cartera Con un chico de maro Luego, además La gente que está en la calle Pues la mayoría Que vaya caminando Que va a su lugar A su destino En su ruta Pues va pensando Que tiene que hacer O en sus pedos De cada quien Entonces cuando te agarran Así de Oye, amigo Se te cayó Oye, amigo Mira Entonces cuando captas Y te dicen un chiste así Lo primero que vas A tu primera reacción No va a ser Ah La primera reacción No es esa Tu primera reacción Va a ser como No mames Vete a la verga Ya me cagó este güey Ni siquiera le he hablado Como Ya me empezaré a chingar Yo lo primero que pienso Es ya me empezaré a joder Ya me empezaba a mamar El pinche No mames Hay muchas formas Hay güeyes Que se suben A los camiones A rapear Y cuando rapean Por sí solos Está bien verga Pero cuando Incluyen al público Sí Ay hijos de su puta madre A ver tú El que tiene el pelo rojo ¿A poco no estás? Bien pinche contento Ja, ja, ja Yay, yay Hoy rapeamos aquí Con la gente Tú El de pelo rojo Te ves Bien acomplejado Mejor ven Y dame Unas mamadas Ja, ja, ja Jijitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El de pelo rojo Es que se subieron El señor ¿Qué está ahí sentado? ¿Qué no me voltea a ver? ¿Qué va bien serio? Chingar Yo, yo, yo Somos los que estamos En la calle Tú, amiga La que vienes En el teléfono Te apesa la coja Se ve que Se ve que coges Mi mierda A ver, a ver Ahí va una señora gorda Chingar, se ve que nunca Se le han metido Oiga, ¿por qué trae Esa carota, doña? Que no ha parchado Se ve que no ha parchado Finche carota culera Y acá se se pendeja Y yo así Oh, no, no Qué pido con ese ¿Cómo qué pido? Y dices Así le va a dar Cien barros Sí te saca de onda, ¿no? Pero los que llegan Y que dicen Ah, la luna Y el cielo Y las estrellas Las quiero Oh, yeah Así Que no incluyen a la gente Pues lo disfrutas más Escucha sus rimas Pero el que todavía Hace el pendejo Que te pregunta Dime una palabra Y tú ¿Tú como pendejo? ¿Una palabra? No, y te caes así como Oveja, güey De todas las que conoce Conoce cuál decirle, güey Y todavía te pasas de verga Una palabra Y tú Repámbanos No, no, eso se mamó Ricky, trácatela Dime una palabra rápido Este Este no ha creído más Entonces Está mejor cuando rapean solos Que cuando rapean con la gente Y los que venden dulces Está más chido Cuando te lo ofrecen Pero no te lo avientan Y yo Llegan y luego Está el trago a la venta Este rico dulce Y te lo dejan así Encima de tus piernas Cuando iban Es que también A mí como me caga eso, güey Cuando yo iba al bacho Se subía al camión Ah, es que Hacía muchas ñeradas, chavos No 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 Miren, miren Perdóname Perdóname Estoy quemando Yo voy a quemar, la neta, güey Ajá Yo hacía muchas ñeradas Ajá Cuando te lo ponían así de huevos Ah, va, puto Así de huevos Se los dejaba a un lado Y si yo iba a la orilla Se los dejaba en el piso Muy bien mamón, güey Sí, güey Así de que pasan Te dejan aquí las barritas ¿No? Ajá Y así como mamón Si iba Si voy en el Hasta la orilla Y el otro va así Se los dejaba Y ya se acercan Ahí está Así, güey Bien mamón, güey Y ya Y si se quedan así de que Oh Qué pedo Si se te quedan viendo bien verguero Oh, si está bien verguero, güey Sí, güey No, mamón Imagínate el güey que traía filo Un pinche piquetazo ahí en la panza O en el piso, güey No, güey Porque pues trae ¿En el piso? O en el piso Que se los dejas Ahí está Ya está No lo hagan, chavos No, no, güey Están arriesgando su vida No, no No, pero es que, güey Tenía 17 años, güey Pero No, me Neta, ¿cómo me Ultra cagaba, güey, eso? O luego hasta Te hacías el dormido, güey Y hasta los güey Es que van dormidos Y le Trae su mochila Abrazando Acá Y la pone No, qué pedo ¿Cómo la teme esta coca? No, qué pedo Y ya te estoy tirando la mano Para pagar Todavía bien pendejo Agarra su cartera Y le paga No, güey Y luego Igual por pinche verguero Le robaba, güey No mames No mames Sí, güey Por verguero, güey Porque me caga, güey, eso Ajá Me caga que lleguen Óy, güey Como, yo no quiero, güey ¿Por qué me lo dejas? Porque el que quiere, pues, te pide, ¿no? Te estira la mano Y eso me cagaba a mí Ajá Entonces es bien fácil dormirse a los vendedores A mí no, a mí no me diste nada No, va a ser dormido Así muchas veces Traía un chingo de basuritas De barritas Cuando iba al bacho En mi mochila Porque se subía el de las barritas Y te las dejaba así Hijo de su puta madre, güey La agarra La guardaba en mi mochila, güey Me hacía el jetón, güey Y ya que pasaba Se quedaba Se quedaba así como Se quedaba así como No, pues creo que no Ya se bajaban, chingas Te guardabas dos Sí, güey Yo una vez salí Con este Uriel ¿Te acuerdas de Uriel? Salí con mi amigo Uriel Un saludo al Uriel Pero esa vez sí fue más por desmadre Se subió un güey que vendía gomitas Digo, mira, güey Guacha lo que voy a hacer Le voy a robar sus gomitas Le digo Y Uriel se quedaba así Ah, qué más mala va a hacer este, güey Y ya me deja sus gomitas, güey Las guardo Y en chingas me guardo Ella que va pasando El de las gomitas Se queda así como Aquí le Sí Y ya, güey Y ya Como vienen en su pedo, güey De que están Todo lo que dicen Lo vienen pensando Entregan, entregan, entregan Y luego, o sea Traen hasta contados, ¿no? Diez, ¿no? Un ejemplo, diez Entregan, entregan, entregan Y luego cuando regresan Y otra vez van a recoger Pues ni se acuerdan A quién me dieron, güey Sí No, mamá Mi pinche rotero culero No, güey Pues es que, güey Hubo un punto donde dije Me convertí en Joker, güey La sociedad me rompió, chivo Esa mamada ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto has dicho Que el Joker estaba así En el camión? No Se dormido Y una vez Iba pasando Yo venía con otros compas Creo que también venías tú No sé si te acuerdas de esa Y venía un camión Un güey que vende discos De quince de septiembre Y empezó la canción De Y yo agarré Y me paro Y levanto mi mano Y agarro el chavo Ah, sí, ten Diez pesos Y yo Y todos empiezan a cagar de risa Y agarro Y dice que los pago, güey Bien pendejo No, creo que no iba contigo Bien pendejo Tuve que pagar un disco Que no quería, güey Llegué y le digo Mamá, te trajo un regalo Canciones para el quince de septiembre Minche disco bien culero, güey Y tu mamá así como es Muy, muy sencillita Muy humilde Ah, gracias, hijo Te acordaste de mí Y se pone a llorar Ver el disco Encontrar esta canción Y la encontraste No, quiero Quiero decirles que yo ya no hago eso Sería una mamada Que lo sigas haciendo Ah, güey Ya de hobby, ¿no? Se te quedó así Ya de que estás bien pendejo Bien locote Te vamos a los camiones a robar Te vamos a robar, güey A los microbuceros A la gente No, a los que venden dulces A los que venden dulces Pero que Los agarramos y les quitamos su barro No, güey Nada más es del dormido Te dejan el dulce, güey Lo guardas en chinga Mi miedo Esa te llevas tu cobija, güey ¿Te tapas? Qué pendejo No, sí, güey Pero ya no lo hago, güey Y quiero decirles que Afortunadamente de que me va mejor Ya no lo hago Este No, la verdad es lo que sí hago, güey No, no, no por Por querer acá quedar como Un chingón Y no lo grabo, güey Nunca lo he grabado Porque no, creo que no hay necesidad Bueno, hay uno que se sube luego Cuando voy al gym Luego tomo el camión, güey Y se sube un güey que Que vende No me acuerdo que vende Pero vende igual Creo barritas Ya no, ya no robo barritas, güey Creo que quiero Acabar que ya no robo barritas Ya no, ya fue pasado Ya, ya Sí, güey Se sube Pero camina Así cojeando, güey Como que Cuando Cuando caminan Y la rodilla Se les hace hacia adentro Ajá ¿Se ha visto cómo? Sí Que caminan Y caminan así Y se les va haciendo La rodillita hacia adentro Sí, sí, sí Ah, pues así, güey Este No, pues Si traigo, güey Les doy Veinte O un billete de cincuenta O cien baros Así Una vez Vi un señor Que no tenía piernas, güey Estaba ahí en el metro Y pasaba toda la gente, güey Y todos lo mandaban a la verga, güey El don pidiendo varo, güey Y pues no mames Sin piernas ¿Cómo le haces para tener varo? Y sí le dejé un billete a doscientos, güey Traía uno a doscientos Y ya, güey O sea, es lo que Lo que Ahora Acostumbro, güey O sea, ya me convertí en un héroe Y el don Ah, güey Fíjate Dos órdenes de caguamas Ah, pues Para lo que se Pues ya su pedo, ¿no? De su dinero ya se lo gasta No, pero fuera mamá Hacía algo de eso Allí en mi colonia, güey Había un güey que caminaba Así chuejito Y pasaba a venderte paletas Y una vez, güey Me quedó bien pedo Afuera de mi casa Banqueteando con unos copas Y lo veo el hijo de su puta madre Pasarlo caminando bien Y es que Por ahí por mi calle Bueno, o sea En la misma colonia Hay un punto de droga, güey Entonces, pues ahí Lo vimos pasar Y regresó bien feliz Iba Se iba a comprar sus piedras Ahí al punto, güey No, güey Pero es que, güey No mames, hijo de su puta madre Ah, sí, güey O sea, yo no le doy A cualquiera, güey O sea O sea, ahí sí no le doy A cualquiera, no mames O sea, yo no le doy A la que trae a su pinche bebé Dormido para dar lástima Eso no le doy No le doy al A güeyes que se ven enteritos Acá O sea, yo nada le doy De que neta sí De que los veas Sin brazos Ajá, güey Sin piernas Ajá Sin cabeza Con la vaquijada del chiquis Yo sí le daría Si me iba a encontrar Alguien que te dé así Con el chiquis Un peso, un peso Sí le doy uno de a mí Le doy uno de a mí Porque sí está muy culero Sí ¿No? ¿Tú andarle la vida Con esa cara? Sí, güey No, o sea, yo O sea, no mames O sea, ¿cómo? Ese güey te va a decir Güey, ¿dónde escondí mis piernas? No mames Y ese güey que camina mal Que se sube Igual tiene como... Cáncer en los huevos No, no mames Y que como no tiene piernas Se raspa en el suelo Sus huevos Tiene algo en la cabeza, güey O sea, se le nota que sí Tiene un pedo De haber sido de nacimiento O algo así, güey De que le diste el dinero Y le dice Gracias Hijo de puta, güey Sí, güey Algo así De que le diste el dinero Gracias, señor Que Dios se lo pague Todos te dicen Que Dios se lo pague Y tú Yo ni creo en ese güey Y por ejemplo Donde sí también compro Es donde sí los ves así De que muy, muy chacas Ahí sí no Ahí sí no les doy dinero Pero sí es como Como Ten dos pesos O sea, aunque esté vendiendo Lo que esté vendiendo Estoy vendiendo Pues parendos A mí no me gusta el pulparo ¿Cuánto? Cinco Tengo, güey Es que también Es una buena opción Yo he escuchado de historias Donde dicen Que compran Así, ahora sí Como la de chiquarotes Este Compran Dulces Y luego ya se suben A asaltar Y a los que sí le dieron No los asaltan Sí, güey Así le pasó a mi abuela, güey Sí, ya me habías contado De que se subieron A asaltar el camión No Primero se pidieron A subir dinero Se subieron A pedir dinero Y Mi abuela Dice que le dio Como dos pesos Y lo busco Y ya Ah, no me quisieron Dar putos Esto es un asalto Esto es Bueno, por la mala Todos me van a dar Todo lo que traen Pendejos Y que saca la fusca Y tu abuela Sí, güey Y que se le acerque No, usted No, usted Usted sí me dio Y tu abuela O sea, salí de todo, ¿no? Todo No, yo creo que ahí Si te quedas así Como verga Yo creo que todos Se te quedan viendo Hijo de su puta Madre Era todos parejo Ninguno Ahora hay que robarla Por puta Ahora hay que Hay que robarla Por puta Hay que agarrar La pamba loca Para que se vaya a la verga Una pinche pamba loca Sí, pinche señora culera Yo tengo ganas De hacer una pamba loca, güey Yo tengo ganas De así como Cuando veías Que los porros Hacían sus filas Y pateaban a un güey Y pateaban a un güey Es que te echaba a correr Por en medio Para ser aceptado Por los porros Los porros Esas son las banditas Que se hacen en las prepas Más en los bachos Nosotros íbamos en el bacho 4 Y habían unos porros O así se les dice A los güeyes Que se creían Del equipo de fútbol americano Que ni equipo de fútbol había Unos pinches mugrosos Unos pinches mugrosos Y se hacían filas Y para aceptar al güey nuevo En los porros Lo formaban Y lo pateaban Entre todos Y tenían que correr de ida Y de regreso Entonces lo veías Y así Ah, todavía chico Patear ese güey Y dijo Como no mames, güey En el bacho 6 Lo que hacían güey Era corretearlo Si lo alcanzaba Entre todos a patadas Imagínate Traes diarrea Y no te avisan Oye, es tu iniciación chavo Había un güey Un güey Un güey de los que iban conmigo En la secundaria Se quedó en ese bacho En el 6 Y otro compa Igual se quedó Y dice No mames Un día me encontré Ese güey Lo vi Ya de un chingo Que no lo vi Hasta me enteré Que se quedó En la misma escuela Y yo nada Lo vi Que iba en chingas Que ese güey Me imputiza Pues a dónde va Y nada Que van todos Con los porros Atrás Una vez me corretearon Los porros Ves que ya lo había platicado Ah, pero eso no porque Te metieras No, porque te llevaba Mi playerita del Puma Así Ah, ese güey traicionero A ver, ven pa' acá Y yo Qué pedo con eso Ya cuando vi Que se acercaron todos Y venían atrás de mí Que me corro Con el ponchito Ay, hijo de su puta madre No mames Si fue mi mejor corrida Que hice Están bien pendejos Que ganan Vean, ahorita ya pasaron Tres años Del bacho Y los porros No he visto Uy, a ver Si te alcanzaron ¿Qué te iban a hacer, güey? Muchas patadotas Y me iban a quitar mi baro Hasta lo mucho Me rompían mi camisa Yo creo Y yo la llevé Porque estaba chida Era para el fucho Porque yo jugaba Fucho en el bacho Y nada Te tienes que quedar Al partido Pero bien pendejos, güey O sea, ahorita Los que estuvieron De porros De los que yo conocía No hay nadie Ninguno que haya subido De Ya me gradué, banda En la universidad No, nadie sube De que Oigan, ya salí Del reclusorio Mejor le ponen Los invito a Baby Shower De mi morra ¿Sí? Sí, he visto varios Y son güeyes así De que miserables Que no les tiro caga Porque hay muchos Porros que son chidos Pero pues esa mamada De ser porro Es una mamada ¿No? No, miserables Es una mamada De ser porro, ¿no? No, pues de que van a ser Miserables Todas van a ser miserables Ahora son los mantenidos Por su jefa No, güey, por ejemplo Yo cambié, güey Ya no robo Ya no le robo a los de los camiones Está bien Pero era un robo decente Un robo decente Dos, tres pesos Cinco No, no, ni siquiera O sea, yo no asaltaba ¿Cómo fue lo más grande Que robaste? O sea, lo que hicieron Un trailer Lo más caro No, pues barritas, güey Un Oxxo, dice Barritas y así No, pero o sea Nunca en la No, no es como que Me metieron un Oxxo ¿Cómo no? O sea, nada más Era de que De que Ah, no mames Me subió el de las barritas Ahorita me lo duermo También igual en la peda Hay güeyes que ya bien pedos Así me decían Vamos a los Oxxos A saltarlos ¿Qué pedo? Es que los del Oxxo No tienen permitidos Así de corto De no te lleves las cosas Pues están en el cajero Y si tú agarras Ah, yo quiero unas papas Una coca Chinga tu madre Y se van No, no te corretean O sea, es un like Chinga tu madre Eso es un like Un like Un like No mames Porque si en los Oxxos Pues nada más avisas Me acaban de saltar Esto y esto y esto Y ya O a veces hasta te los metes En las bolsas Y te pago esto ¿Qué traes en las bolsas? Nada Y como no hay policías En la noche de los Oxxos No, güey O sea, yo no la hacía Porque me castraban Me castraban los putos Ah, no porque tenías hambre A veces A veces era como Ay, tre Ahora no se suben De las barras De las barritas No chingue Y como cuántas veces mínimo Lo hiciste Pues En todo lo del bacho Como Como unas veinte Como unas Unas dos veces por mes, güey No, no era muy frecuente Unas cien Diario No, güey Llegué a juntar Unas dos cajas De barritas De puras barritas No, güey Pero es que sí, güey O sea, la verdad sí Se me atocaron Unas barritas Pendejo Se aplicaba esa de Ahí está Recógeno Like si también Se te atocaron Unas barritas Porque vamos a sacar Barritas Cínicos De chocolate Y próximamente En su edición Fresa Ahorita ahí de Fresa con chocolate Como nuestro pelo Haciendo alusión A nuestro compañero Late, chocolate Y próximamente Vainilla No, bueno, pero ya Con la foto del rock ¿No? Las de vainilla Las fotos del rock De vainilla Barritas, vainilla De chocolate De fresa también Y el Tú ves Al ropia Y al Ricardo Y si dices Ah, rosita Si es de Neso Piringen Rosita De la punta La cabecita Toda rosa Rosita Ves al techivo Y ah Oye, yo también La tengo rosita Mamado Oye, güey Está pensándolo Pero yo también La tengo rosita ¿Tú cómo la tienes? Yo la tengo morada Porque ya la aprieto Mucho Y ya no me salen Y yo Ah, la aprieto Ah, qué pido No, la me la tengo Con morada rosa Morada rosa Como tus labios Más o menos Pero el de arriba El de arriba El de arriba Que lo tienes Medio moradito O sea, así te quedó Sí, sí, sí Pero bueno, ya vámonos Porque ahora sí Ya nos pasamos de verga ¿Ya viste cuánto tiempo llevamos? Sí, bueno El chiste es que ya O sea, yo Yo lo hacía por culero, güey Porque me enojaba mucho Eso No, está bien Está bien Y fíjate Si hay algún vendedor ambulante Que esté aquí viéndolo, güey Que diga ¿Saben qué? Yo la neta dejo las cosas En las piernas de la gente Para que se sientan comprometidas A comprarlo Ya no lo hagan Porque yo muchas veces Nada más les hago así Con la manita Esta manita es la de gracias Nada más del agradecimiento Entonces Se te acerca de que Eh, está haciendo La manita Y ya Saben que ya no quieres ni verga No contestas Ni siquiera les diriges las palabras No los volteas a ver Nada más la manita Y ya Se abren solos Sí, güey Y ya Este Sí O sea, lo que te conté No lo digo En plan de que Ay, miren Yo soy bien chido O sea, sí Ya lo llevo haciendo Desde Vamos a hacer un reto, güey Hay que comprar así dulces Les hablamos a algunos De los cynical lovers Y los ponemos a vender No, pero Y los ponemos así a vender Y el que venda más Se gana un episodio Con los otros Cámara Te vas a ir a vender Todos los dulces El que llegue primero aquí A este punto No sé, los desentamos En un metro, ¿no? El que llegue primero aquí Con todos los dulces vendidos Gana el reto Y se queda con nosotros Todos llegan con el varo Ahí está Noten Ahí está ¿Quién vendió rápido? Primero No, pues ese güey ganó Arale Los demás Chido Una foto nada más Y te entregan Todo el dinero Y todavía monetizas Del episodio De donde estén Y todavía te entregan El varo completo Se van bien felices Con su foto Se fueron a chambear Como tres horas Cuatro Lo que vendían Todos los pulparindos O los pinches Picapresas Y tú bien verga Con las monedas Gracias Sí, güey No, pero ya llegó Ese güey Primero perdieron Chavos Cámara Bueno, también Algo que no deben de hacer, güey Eso sí También es como estafa Y al mismo tiempo Te tocan el Como que el corazoncito, güey Algo que hacen Que es una culerada Es que mandan a los niños A pedir dinero A vender, güey He visto videos De que según se juntan Todos los niños Entregarle al Mero, mero Ahora sí que O el güey Una pinche mochilota De monedas Sí, güey Ese chivo Ahora sí quiero Una mochila de monedas No, güey O sea A los niños Ni les inviten comida, güey Ni les compren Ni que Atenta Te doy 20 pesos Para ti O sea Es que O sea Suena mal pedo, güey Pero es que eso genera Que lo sigan explotando, güey Eso genera Que pase eso, güey Entonces O sea Si es mal pedo Si sientes Pero de que Ay, no, no Es como Le va a dar una moneda Al niño O de que Estás comiendo pizza Ah, te invito No, güey O sea Todo eso genera De que Ah, ya sé Ya sé Si le siguen dando Ya sé Ya sé Cómo ahorrarme La comida De mi hijo Lo voy a mandar A que pida Ya sé Cómo sacar dinero Lo voy a mandar A mi hijo Que venda Que pida dinero Entonces, güey Eso genera Pues un chingo De cosas Bien culeras Eso O sea No creo que pare Así de que Súper explotación, güey Pero no No, pero se empieza a ver Un cambio Aparte Sí, güey Es que está muy difícil Porque para captar Quién sí es bueno Y quién no Viene de parte De la mafia De los De los chirimiqui Vamos a decir Güey, pero es que Aunque fuera una mafia ¿No? Tú ves Un pendejo, güey Allí en la plaza ¿Un pendejo, un niño? No, güey Un señor Ah, ya Una pinche naca, güey Mucha vieja Miserable Ahí en Plaza Las antenas Ahí, güey Una vez que fuimos Había una doña Que No sé si la has visto Tú, güey No sé si ha sido Una doña que Manda a dos niños Y están Ah, sí Venden gomitas y paletas Y la doña está atrás Así Está cuidándolos Nada, lo está viendo O ya que llegan Les pide el dinero Es como Pinche vieja miserable, güey Sí O sea, en vez de que Se ponga a chambear La neta, hija de su puta madre Manda a los morros, güey Y no se Y los niños Yo los he visto varias veces Cuando Además de que Luego he ido a esa pinche plaza Los he topado luego Que están ahí jugando, güey Con el agua Porque ves que hay una fuente Están jugando con el agua O están pateando Una pelotita o algo Están jugando y ¡Ey! ¡Órale! ¡Ay, hijo de su puta! ¡Órale a vender, pendejos! Sí, güey Y si se ve que les habla culero, güey Sí, güey O sea, no es en plan En plan Es que no hay oportunidades en México Es en plan Pinche vieja huevona culera miserable, güey La neta La neta, la neta Así es ese pelo Sí, güey ¿Sí o no? Sí, sí Pero yo, güey No te acuerdas de tu infancia Sí Yo me acuerdo cuando mi jefe No, no es cierto Yo este Pues sí, yo digo lo mismo Traten de Está bien cabrón, güey Porque tanta gente Que es bien O roben Si ven un niño Róbenselo Si ven que está vendiendo Róbenselo Róbenselo Y llévenselo al DIF Ahí sí les van a dar comer bien Manténganlo Si tienen chance Cámara, yo te mantengo morro Si tienen chance Si tienen chance Pues llévenselo a su casa Y lo ponen a atropellar Y le dan dinero Pero ya bien que se lo gasta Ah, bien mierda Así como si fuera Así como lo Por ejemplo, yo mi gato, güey Ajá Estaba así en la calle, güey Ya le iban a atropellar Ah, pues vente Vámonos Sí, güey ¿Y te lo llevaste así? No, güey O sea, yo no A la que se lo encontró Ah, ya Y la escuela publicó en Facebook Le iban a atropellar Le iban a atropellar Estaba solito Y sí, estaba solo, güey Así como el gato de un niño, ¿no? Está pidiendo dulce Ah, vente Vente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya llega tu casa ¿Qué pedo? No, pues es que estabas pidiendo dinero Pues aquí te voy a comer Pero Ya que va llegando tu casa Así como el de los dulces Así estás después Oye ¿Qué me vas a vender? Ese es mi hijo Oye ¿Qué? Ese que tienes trapeando ahí a tu patio Es mi chavo Me lo puedes devolver Ese es mi chavo ¿Me lo puedes regresar? ¿Qué pedo? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué estabas pidiendo dinero? Yo estaba así atrás Viéndolo Estaba checando Estaba checando Que me diera chido ¿Y por qué? ¿Y por qué permitiste que me lo trajera? Es que me distraje Es que fui al baño Y ya cuando me di cuenta Ya te habías llevado a un hijo Y ya estuve preguntando Ah, sé ¿Cómo se lo lleva un señor? Sabes que la gente Nunca me había pasado eso No es nada más Le dan dinero Y lo dejan ahí tumbado Pero nunca se lo habían llevado Así Cuando Ahí en la plaza Que ven a la doña Con sus Agárrenle a los niños Llévenselos Y la ruca ¿Qué pedo? La ruca cierra tantito los ojos De que ya se cansó De estar parada Ya los abre Y ya no están sus morros ¿Tú qué preferirías chivo? Así en plan De que te acuerdes De que tu infancia A tu mamá Así bien ojete Te mandaba a vender dulces Y andaba ahí Atrás de ti cuidándote O que si fuera de que ¿Sabes qué chico? Resiste en el div chivo Prefiero mil veces Crecer en el div Y pedir dulces A que mi mamá me mande A que me extorsione A mi jefa ¿Sí? Sí Sí, mil veces Porque si tu jefa Te avienta Imagínate qué vidas De tener en tu casa Cómo te han de tratar Para obligarte A trabajar Sí, güey Tú es mejor en el div Ese dinero ya es tuyo, ¿no? Supongo El div no es lo del div Órale, chavos Ahí lo informan A vender dulces A vender dulces Va a ser para ustedes De lunes a viernes Van a trabajar De lunes a jueves Es dinero para el div Viernes es para ustedes Nos dejaron el día mejor Mi jefa va a decir A mi mierda Es si nos dan la viada Es si nos dan la viada Y aquí van a comer Y aquí van a dormir Está chido No, mi pendejo No, mi pendejo Pues bueno Ya, cámara Estuvo muy chido el episodio de hoy La verdad lo disfruté mucho Hablando de extorsiones ¿Cómo se va a llamar este capítulo? Extorsiones cínicas Ahorita que está de moda Shakira Shakira extorsiónate, chivo Shakira extorsiónate al chivo Ándale Shakira le dedica Canciones cerca de Ándale Shakira Si no estuviera Bien alucin Shakira si no estuviera Con el piqué Yo creo que sí Mandaría a sus dos hijos A vender dulces Como si Shakira No fuera millonaria Ándale chavos Escríbanme mis canciones Shakira cada que hay mundial Es millonaria Porque sale la de Huaca, huaca Eh, eh Pero eso nada más Era un mundial, ¿no? Sí, pero siempre la ponen Es como la que hizo La canción de navidad, güey O sea, también se lleva Un barote cada que es diciembre O sea, la que I want to Merry Christmas Every day Sí ¿Quién se ha llevado Esa morra? Y también la de la Sí, enseñaron las gráficas, güey De que todo el año Va así Y desde noviembre Noviembre a enero A un pinche piquísimo Y ya Otra vez todo el año Entonces todo el año Ando de jodida En el metro pidiendo De jodida Vendiendo dulces Manda a sus hijos A vender dulces De jodida Vende discos Y todo Y ya llega diciembre Y anda de a papi De a papi En Cuernavaca Ay, papá Haciendo una carnita Con el robo Con el robo Con el robo Le llega enero Y otra vez Ah, la vale, güey Así como los youtubers Llega enero y Vale, vale, vale No guarde dinero Yo creo que se iba a tener un hijo, güey Yo creo que voy a echar dos Yo creo que también quiero tres Para mandarlos Los voy a mandar a vender dulces Y les voy a hacer un canal de youtube No, pero ahorita que somos youtubers Nos conviene tener hijos Porque puedes monetizar con ellos Gracias ¿Cuántos videos nos sacan por tener un chavo? Me entero que estoy embarazada Voy a mi primer ultrasonido Güey, ahí tú como ves eso Primer cumpleaños de mate Igual es como media forma De Sí, es como Esa es forma de explotación De explotación infantil, güey Porque es Güey Desde que nacen Desde que nacen Nacen con la cámara, güey Sí, güey Es una chinga Pero bueno, a ver Te voy a poner esta situación, chivito Digamos que tú creciste Con ciertas carencias, ¿no? Ya nos contaste que comías tu maruchita Con jamón Con jamón y bolillito Y bolillito Hubieras preferido que tu mamá hubiera dicho Cámara Voy a hacer dinero con mis hijos Pero no los voy a mandar a vender Eso está muy mierda Los voy a grabar Los voy a grabar Vamos a hacer Y retos así pendejos De 24 horas encerrados Y no se pueden cerrar No, pues mejor mi Mejor mi Pues ahí hay varo, güey La neta Ajá Y ya con ese varo, güey Obviamente una mejor casita Mejor comida Mejor todo Pero sabes que creciste con Con eso, güey No, güey Yo creo que mejor así como estoy, güey Porque, bueno, o sea Van a decir Es que puedes escoger la mejor vida Una mejor vida O sea, güey Es que si lo tenías Pero es que tú desde que naces No tienes esa noción De que si está bien Que te graben o no Sino solamente sabes Desde que naces Naces con la idea De que el ser grabado Es divertido Y es trabajo Entonces tu familia Te enfrasca en esa onda Por eso salió Lo de los Nepo Babies, ¿no? Sí, güey Eso Ese tema se me hizo muy chingón, güey Que es la realidad, ¿no? Y es algo muy cabrón De esta parte de los güeyes Que nacen siendo famosos Y que, pues Obtienen trabajo más fácil Y toda esa parte Imagínate, güey Que el Buen latín Buen latín, no O sea, es un ejemplo Que a ti te hayan, este Tan solo Ahí te voy a dar un punto Pero antes que lo pierda La hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza Kima Es una niña, güey Tiene ocho, cinco O sea, lo que tenga de edad No sé, güey Creo que cinco o seis años Y hay acciones Que hace la niña Pues como niño normal, ¿no? De la boca abierta Y así jugando Y las han llegado A sexualizar, güey ¿Y quién tiene la culpa ahí? No, pues sí, güey Pues los papás, ¿no? Sí, güey Es que, o sea Están expuestos a mucha gente, güey Sí, no mames Hay un chingo de locos Y las han llegado A sexualizar a ellas Sí, güey Sí, sí, ¿viste ese pedo? O sea, está bien loco, güey Pero, por ejemplo Es lo que te digo O sea, sí se nota De, por ejemplo De todos los canales Que ustedes vean de niños Hay muchos que sí se ven De que, ah, no mames Vienen humildones al principio Ya después, güey Ya que el canal reventó De que ya viven De casota, güey Ya el niño ya no anda En guaraches Ya anda acá con unos Unos Jordan Pero para el niño No, o sea, pero que sí O sea, que sí se nota Que ya hay varo, güey Ah, trae los Travis Scott Kid Pero, pero Travis Scott Kid O sea, pero tú Tú ya sabes, güey O sea, tú Tú como niño Pues obviamente No tienes la noción De cuánta gente Te está viendo No tienes la noción De la seguridad Y todo eso O sea, sí Sí preferirías Haber crecido así De que neta, sí Pues sí No tienes la noción Pues sí, güey De que, de que No sabes En carencias O sí va a haber dinero Pero Vas a tener que Oye, mi hijo Llegando de la escuela Vamos a hacer un video De cómo te llenamos Las nalgas de slime Sí, así Son ese tipo de videos Hoy vamos a irnos De vacaciones A huevo Pero vamos a estar Tienes que traer Una pinche cámara Aquí todas las 24 Del viaje Y cada que Hagamos algo Tienes que hacerlo Random Que de risa No, vale, verga Quería venir a Disney A subirme a los juegos No, que mi papá Me esté hablando A una cámara Media hora De los canales Hace años De los canales Que más dinero generaban Era un niño, güey De un niño que O sea, en todo el mundo, güey O sea, en ese entonces No estaba MrBeast Ajá Fue hace como unos Dos, tres años Todavía no estaba MrBeast Como está ahorita Y el canal Que más dinero Había generado Era un niño, güey Había generado ¿Cuántos? Como 200 millones De dólares En un año Y sus videos Eran así de que Hola, yo soy Jorjito Toys Hoy vamos a leer El juguete de Spiderman Así es lo que estamos diciendo Pero 200 millones, güey Ahí sí, ahí sí dices Verga, güey Es como El niño está Yo creo que sí Aguante más Como como Porque el niño Si se le toca cualquier juguete Que lo va a comprar Obviamente porque es Para su canal Y aparte lo disfruta él Ajá Y es como O sea, lo piensas Es como Chale, a ver Si me hubieran explotado De morro en internet O no Yo creo que Hubiera estado chido Porque sí es mucho dinero, güey O sea, al final de cuentas Sí es beneficio para ti Sí Pero sí es como O sea, sí Pues sí, hay muchas Hay muchas Hay muchas hambrienturas En esa parte, güey Tan solo Ahorita pues Lo que habíamos platicado De la Dasha, güey Es que hay estos güeyes Que se embarazaron A temprana edad, ¿no? Y que Y que festejan Que tienen un hijo Y todo eso Y que están felices Obviamente romantizan Y tener hijos A temprana edad Es Sienten que es bueno Y que muchos niños Lo siguen Y que ven que se festejan Ellos mismos Pues no mames Que das a entender De que está bien Tener chamacos A temprana edad Si ellos lo pueden mantener Porque tienen El solvento económico Pues está chido Pero si no No mames O sea, das a entender Que está chido, güey Tener hijos A temprana edad Y está mal Es una mamada Entonces Si nosotros Llegamos a tener chavos Yo Nunca voy a hacer Y yo Ahorita se los pinto Si quieren Me arranco Así Un pinche cuchillo En la mano De sangre Y así Contigo De que nunca voy a hacer Ese puto video De Mostrándoles a la cara De mi hijo Baby shower Así Todas esas mamadas ¿Qué sexo es? Y ponen la mitad De color azul Y la mitad roja Este es rosa Llevándolo por primera vez A un McDonald's Mis videos van a ser Si es con mi chavo Por primera vez En un table Video reacción Si Es como A ver ¿Por qué los papás De esos niños Porque ellos mejor No le chingan Y ellos se vuelven El influencer Si no mames A ver Si De huevos Hay diferencia Si güey Es muy diferente No ¿Por qué? Porque el papá Está todo ojaco Y le está echando huevos Para sacar adelante A su hijo Pero no Porque es pendejo Mejor prefiere hacer A que su hijo Este le saque dinero A él frutos ¿No? Pero son mamadas Si güey Por eso se embarazas A la cama Ahorita yo Yo soy afortunado güey Que mi imagen Es la que me genera Dinero a mí ¿No? Y la mía también Porque yo te veo La imagen de techo Es la que me genera El 90% De mis ingresos En estos días Entonces Eso es lo que a mí Me da orgullo Y no de que De que Ah miren ya Acá Ya tuve un chavo Ahora sí 24 horas Enseñándole forma A mi chavo De dos años Así güey Encerrado en un tinaco Mi hijo 24 horas Pero a ver güey Tú dime Si esto sería Nepo Baby Imagínate güey Que tú Creciste Que tu mamá Así te mandaba A vender dulces Y así Te tronaba Los dedos Nada más Estaba viendo ahí Te iba a cuidar A que no te robaran No te preocupes Ni que recibieras dinero Para llevárselo Ese Ese niño crece O sea Digamos que fuiste tú Creces güey Y haces lo mismo Con tu hijo ¿Tu hijo sería Nepo Baby? No Como Ah no mames Su jefe ya se dedicaba A eso Su jefe ya le sabe A esas mangas Háganle paro No porque según Lo del Nepo Baby Es cuando le ayuda El que su papá Es este Por parte este Famoso conocido Bueno Pero en teoría El nepotismo Por ejemplo Tú eres un Un caso de nepotismo Chivito ¿Por qué? ¿Por qué? Me pendejo ¿Por qué? Pues el nepotismo Es de cuando Tú usas tu influencia Para darle Chamba a alguien O sea Por ejemplo Tú tienes tu empresa Acá Este No pues le voy a dar Chamba al chivito Pero ese güey No sabe ni verga Le he contado a tu día Pero pues es mi amigo Y acá Tú empiezas a recibir Un sueldo de que De que Órale Es el amigo Sesenta mil al mes ¿Por qué? Porque es el amigo Nunca vas a encontrar Ese pinche sueldo Pero ¿por qué? Porque es el amigo Del dueño Ah mamá Sí Eso es como tales Nepotismo O sea familiar ¿Por ti? Ajá A lo que me refiero Es de que güey Y no cuenta con youtubers Oigan Hoy les voy a hacer Un video presentándoles Al dulces Sí Hoy voy a hacer un video Presentándoles Al cheques No Eso no es como Nepotismo Podría ser Podría ser un poco Podría ser un poco Sí O sea Al final es apoyo Apoyo de la persona Pero Ya es dependiendo Si se cuelga o no Con Carla Si yo le echo la mano Y Carla Con el empujón Que yo le dé Igual sería como Eso Porque A ver Aparte del nepotismo Si es como Quitarle la oportunidad A alguien Que si está preparado Así se podría decir ¿No? Sí A ver Aquí En esto ¿A quién le estás Quitando la oportunidad? A nadie Porque todos Tienen chance De hacerlo Y no No estás quitando A nadie Del renglón Ajá A lo mejor Ahorita dirán No es que El Sergio Hice videos Con el chivo Pero le quitó La oportunidad Al chiquis Porque pudo haber Hecho podcast Con el chiquis Pero no hubieras tenido La convivencia Que tienes conmigo Con el chiquis Le quitó Le quitó La oportunidad Al señor De la esquina Que el chivo Se la mamara Bueno tú lo decías Con el ping pong ¿No? ¿Qué le ibas a hacer Con el ping pong? Ajá Por ejemplo Digamos que hubiera Hecho yo Mi podcast Con el ping pong Sería como Un nepotismo Si caería Dentro de eso ¿O no? No sé Güey Hay que preguntarle Esquizo Siguiente parte Con esquizofrenia Natural Hay que preguntarle Esquizo De hecho yo No puedo subir videos Si Esquizo No ha hecho video Sí, sí, sí Ay, bien pendejo Pues cámara Vámonos Espero que lo hayan pasado Delicioso Nos vemos el siguiente Viernes No sabemos si sea Viernes, sábado, lunes Domingo, este día Porque ya Se han estado subiendo En días No tan específicos Pero ahora sí Los vamos a subir El día Pero me ha gustado Chivito Que al final de cuentas Hicimos este podcast Ya está generando Dinerito Y tú no tienes que Estar mamando Una verga Por fin Ahora sí No, pero de ahora en adelante Pues ya Este podcast Se va a dividir En dos partes Vamos a poner Parte uno Y el miércoles Parte dos Donde subamos Dos episodios al mes Pero sin el otro O sea, tú Un miércoles Aquí tú solito Y que ya otro Así el otro No, bien pendejos Te digo que para sacar Más dinero Los hacemos de una hora Dos episodios Pero les subimos Parte uno el viernes Miércoles Parte dos No, bien pendejos Estaría chido Sí, te voy a ir Más barro O parte diez Diez partes Pero de diez minutos Cada uno Seis partes de diez minutos Seis partes de diez minutos Y un chingo En cada minuto Un anuncio Pa, 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 pa Ajá Ah, no mames A ese güey Se le ve que tiene Un chingo de hambre Nunca había visto Una rugida de tripas Tan cabrona Desde que vimos A la doña que manda Explotar a sus hijos Desde que vimos Que el Juan de Dios Pantoja Manda hacer videos de Eh, mi hijo Se los presento Y en el otro Mi hijo Hace del baño Por primera vez Ah, nunca había visto Rugida de tripas Tan chidas Tan chidas Ya no, verdad Porque antes eran ellos solos Y retos ellos solos Después Retos de relación Porque son sus parejitas Y todo Se casan Primera hija Retos con la hija Segunda hijo Retos con el hijo Y con las mismas mamadas Que hicieron con el primero Con el segundo ¿Qué viene? Cuando sean abuelos Con los nietos Puede ser No sabemos Imagínate Un abuelo influencer No, ya Sí hay ¿Sí? El papá del Giorgio Ah, pero no como tal No están Pero sí es abuelo influencer ¿No? Porque lo topamos todos Y nos influenza Ya, ya Vámonos a la verga Cuídense mucho Les mando un beso En la cucuya A todas las nenorras Y a los chiquibabys Besos en el pilín Cuídense Lávense la colita Y el prepucio Y nos vemos Hasta la próxima Yo fui Ricardo Mejor conocido como el Chivo Y yo fui Sergio Mejor conocido como Sergio Adiós Descansen Bye ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!